Bueno, pues ya podemos comenzar e irnos a hacerlo para, bueno, tenemos una tarde intensa, como vemos, no cansar, ¿no? Primero de todo, dar vuestra bendita a todos y a todas. Gracias por estar aquí, por compartir esta tarde, que agradamos que se sea así de provecho, ¿no? Para nosotros con Arquitecturas en Fronteras, un grupo de profesores y profesoras de esta facultad, porque ya vamos trabajando 15 meses intensamente, un poquillo esta sesión de seminario un poco peche de un proceso, de un proyecto que emprendimos en el año 2017, rematamos ahora, que ya estamos en una segunda fase de ese proyecto, pero bueno, un poquillo está en contra de una especie de celebración, ¿no? De esta parte de camino. Bueno, desde Arquitecturas en Fronteras, desde hay varios años, un seminario que se llama Seminario Habitat a Escala Humana, y cada uno dedicamos a cosas tan diferentes, ¿no? Se indagáis un poquillo en la web, en el YouTube de ASE, podréis ver que hay de todo ahí, todo en Guadalajara. Hay un tema grande, ¿no?, un paraguas grande, de eso que se marca en nuestro trabajo, que es el derecho a hábitat, esas cosas tan enormes. Este año queríamos dedicarlo, desde aquí el título, a hablar de educación, a hablar de educación desde la perspectiva, que nos aporta, bueno, poco feminismo, economía feminista, el pensamiento feminista en general, que ponía la vida en el centro, ¿no?, más necesidades de las personas y antes, frente a otras necesidades del sistema, y tener esa perspectiva en la educación formal y no formal. Bueno, para eso organizamos unas sesiones, unas que hablamos de cosas muy diversas. En la EOS nos van a acompañar la primera parte, que es representante de Interred, otra organización, otra MEDE, como Arquitecturas en Fronteras, que tenía su ased en Galicia y Postera. Después está Javier Rauco, profesor de Muitas y Muitas y Muitos de Borges, y también profesor de Educación infantil en el centro de la Coruña. Bueno, después de un descansillo, pues dirá un poco, aparte de estudiar Arquitecturas en Fronteras, profesor en su centro, o que fue a esas experiencias, ¿no?, de cómo trabajar, en el ámbito educativo, es todo dedicado. Entonces, nada, sin más, pues, os presento a Arquitectura. Como os decía, hay representante de Interred, que es esta organización que defiende una educación transformadora, hace muchísimos años de percurrido, de trabajo, trabaja con un enfoque de género, de sentido importante, en los últimos años, y está desenvolviendo en distintas partes de nuestra una campaña para trabajar los cuidados, ¿no?, en el ámbito educativo. Estamos inspirándonos un poco, en el trabajo que se ha venido haciendo, aplicando todo esto que el feminismo nos trae, al ámbito de educación. Bueno, ahora nos va a contar un poquito, pues, esta experiencia, ¿no?, tratar de unos cuarenta minutos de concentrar después de este proceso. Así que, gracias. Pero ese ha sido un poco de... Bueno, pues, boa tarde. Espero que por lo menos podáis hacer así un poquito. No sé si se estázca intentando a ver, porque en cuanto a los medios tecnológicos ya siempre uovo, creo, pero bueno. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, pues ya me presento Marta. Gracias por la introducción y gracias a Arquitecturas en Fronteras por ternos convidados, y voy a tratar de explicaros un poco el percorrido de Interred en estos años de campaña que se llamó Revolución de los Cuidados, y tratar de que se hagan algo que os aporte, que os interese, también teniendo en cuenta que son las horas que son, que igual después de comernos entra un poco más a moda. Entonces, bueno, por tener así una pequeña parte más de presentación de quién somos, Interred, como decía Marta, es un anegue de desenvolvimiento, promovido por la institución presiánica, forma jurídica de fundación. Ten un recorrido de más de 25 años, de hecho, se cumples 26 años, se fundó, ¿sí? E, bueno, Interred tiene una presencia no Estado, a través de delegaciones, prácticamente en todas las comunidades autónomas, y, en el caso de Galicia, estamos situadas en Compostela, en la plaza de Matadoria. Y luego, internacionalmente, en la que se desenvolven proyectos con parcerías de otras ONGs, y entidades locales de cada territorio, sí que tenemos presencia continua como delegación en cuatro territorios, que son Guatemala, Bolivia, República Dominicana y Filipinas, que son las dosas delegaciones internacionais. Y, bueno, un poco de esto, bueno, pasa a la señora que se da marca, Interred es una educación, básicamente, perdón, un anegue, básicamente, de educación, ¿vale? Apostamos por un concepto de educación en un sentido amplio, en todos los ámbitos, y, además, transformadora, ¿vale? Entendemos que la educación, bueno, es que se acostuma a decir, ¿no? que es una herramienta muy valiosa de transformación en un mundo. Y esto para nos va a acompañar, necesariamente, un enfoque de xeiro. Es decir, no podemos estar hablando de educación transformadora, si no contemplamos este enfoque de xeiro, lo que nos queda cosa. Vale. Vea, un poco por mirar a vista cara atrás, o trabajo de interés que estoy desenvolvendo, sobre todo en el marco de una campaña, que, primeramente, chamouse, actúa con cuidados, transforma a realidade, no ano 2012, y, poco a poco, fue derivando a partir das experiencias que se desenvolveron en distintas partes do Estado, y, no ano 2014, deu-se un salto como más cualitativo, más firme, y esa campaña transformouse en la revolución dos cuidados, aunque un poquillo no que me centrarei ahora. De ahí en diante, en 2015 en diante, desenvolveron se diversas accións, que, poco, aterraron, completaron todo ese marco teórico que se desenvolverá anteriormente, y, en realidad, sobre todo, hay una acción con la que nos caracteriza o máis, que é o percorro teu laberinto. Vale, este sí con un poco un mapa introductorio, y, agora, voy a ir desmenuzando un poquillo a poco. Bien, ¿por qué se nos deu por falar de cuidados? ¿Por qué consideramos que algo de lo que hay que falar? ¿Y qué son esos cuidados? Bien, pues, por cuidados, entendemos que son todas aquellas actividades reproductivas que, al final, orientadas a reproducción social y a perpetuación da vida, ¿no? Son todas aquellas cosas invisibles, que no se ven, pero sin as cales, no se podría vivir, ¿no? Y así, parece que algo tan pequeñino, pero, al mismo tiempo, tan importante. Y, ¿por qué es importante esto de los cuidados? Bien, pues, nos realizamos un análise y, en la conclusión, se aviso que es bastante catastrófica de que la sustentabilidad de la vida está en perigo. ¿Por qué? ¿Por qué decíamos esto? Bien, pues, para explicarlo, argumentámonos en tres piares fundamentales, que existe un conflicto entre el capital y la vida, la organización social de los cuidados y la crisis de los cuidados. Vale, entonces, ahora voy a ir explicando un poquito qué aspectos o qué características de cada uno de estos piares. En cuanto al conflicto entre el capital y la vida, ¿por qué decimos que está en un conflicto? Porque el nuestro sistema actual socioeconómico capitalista está centrado, da una importancia, a los mercados, a acumulación del capital, y deja esquecido tanto las materias primas, la naturaleza, como también las personas. Así, la vida convierte como un medio de producción y no un fin en sí mismo, ¿no? Esto de vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. Sería un poco esta idea. Como parece que va a ser algo muy complejo de explicar, habitualmente usamos moito imácio de iceberg para explicarlo. Tampoco hay nada que inventemos, sino que metas autoras como o Jario Herrero, referente a la economía feminista, también tienen empregado. Entonces, en esta parte sumergida do iceberg estarían los mercados, ¿no? Aquello que se ve. Mientras tanto, en la sumergida estarían las personas y al mismo tiempo las materias primas, la naturaleza. Y es un poco paradójico porque las que están invisibilizadas y no valorizadas, al mismo tiempo también son los que sostienen esa parte visible. Si no tenemos esta base, no estaría a cuenta de iceberg. Entonces, es un poco este paradocio. Esta imagen también provoca como dos mitos alrededor de ella. Una de ellas es el mito de producción, es decir, que todo se puede fabricar, y el mito también de autosuficiencia, es decir, que con que teníamos un trabajo asalariado ya tenemos todas las necesidades cobertas, ¿no? ¿Qué provoca este actual modelo? Pues, entre otras cosas, una crisis ambiental que estamos a vivir actualmente y que además es una crisis que tiene diferentes consecuencias o que ha vivido a deseo desigual por distintas sociedades. Sendo así, que precisamente las sociedades que tenemos más responsabilidad en esa crisis ambiental son las que menos sufrimos las consecuencias. En cuanto a organización social de los cuidados, como decía en inicio, los cuidados son todas aquellas actividades reproductivas dirigidas al sustento de la vida y en la nosa contorno social teose o caso de que los cuidados están privatizados, es decir, son responsabilidad exclusiva de los hogares sin que exista una corresponsabilidad ni en los estados ni en otras estáncias sociales. Y además de ser privatizada es también feminizada, es decir, el mayor peso de estos cuidados recae en las mujeres. El sistema, por tanto, necesita de mantener esta división sexual del trabajo y además baseándose en una ética reaccionaria del cuidado, es decir, en intulcar que las mujeres estaremos satisfeitas en tanto que cobramos las necesidades de otras personas. como que priorizar las necesidades de las demás pronto a las nosas. Este reparto desigual de las responsabilidades es lo que se deben llamar la crisis de los cuidados y una de las consecuencias más evidentes es la deuda de los cuidados, es decir, la desigual percepción que tienen cada o sexos hombres y mujeres de los cuidados. Esto quiere decir que la mayor parte de los hombres de los estados y de otras instancias sociales están en deuda de cuidados que las mujeres que las mujeres que las mujeres es que falta la asunción de responsabilidades que, de xeito para vos y que además teníamos que recorrer o mercado para cubrir estos cuidados que no se cobran. Y así que una de las soluciones que damos es precisamente la globalización de los cuidados, es decir, la importación de tiempos y energías para cuidar. Y una de las consecuencias más evidentes es la de las cadenas globales de cuidados. Por poner un ejemplo muy claro, pues los casos principalmente de mujeres migrantes que vengan a nuestras sociedades a hacer tarefas de cuidados y al mismo tiempo relegan a las tarefas de cuidados en sus hogares noutras mujeres, principalmente aboas, tías, irmáns, etc. Sería esto, las cadenas globales de cuidados. Bueno, con esto que a visión tan optimista de todo visto, pues obviamente no nos quedábamos ahí en este pesimismo y como que diseñamos una contraproposta que o quedamos en denominar la revolución de los cuidados. Esta revolución basease principalmente en cinco principios que son éstos y voy a ir explicando un poquillo cada un de ellos. O primero principio era ética revolucionaria de cuidado, es decir, pasar de esta ética que comentaba antes reaccionaria de cuidado a una ética revolucionaria. ¿Qué es la ética revolucionaria? Pues no es esta conjunción entre una ética de justiza y una ética de responsabilidad, es decir, basear a participación social a favor de la justiza y sentíndonos corresponsables dos derechos das otras personas. En canto el cuidado como derecho supón reivindicar o cuidado como tal como un derecho e esto implica ter derecho a cuidarnos incluidos o autocuidado, ter derecho a decidir si queremos cuidar o no y por supuesto que as personas que se o emprego de cuidados que teñamos condicións de emprego dignas. O tercero principio, pues aquí collimos en prestado este famoso lema do feminismo radical dos anos 70, apuñado por Kate Mill o personal político y quiere decir que durante estes cambios sociales que nos pueden parecer tan grandes, tan inxentes, tan inasumibles, podemos optar por transformación sendo cotear, sendo pequenino. É evidente que non todas las transformacións personales van a implicar un cambio político, non é tan sincero como iso, pero tamén entendemos que ningún cambio político se pode dar se non hai unha transformación personal. Si non nos remove, si de algún xeito non nos move as tripas, entón ten que conllecar esa perspectiva personal. E moi ligado a isto tamén estaría pasar do individual ao colectivo. É dicir, non basta con que eu fago a transformación no meu cotía, sino que manue con outras persoas que tamén están nese proceso de transformación. E aí pasemos ao colectivo. Un pouco vou explicar estes dous principios, usamos muitas veces o exemplo da conciliación familiar, non? Que como un gran tema en tantos cuidados. A meúdo, as familias recurren as familias tensas, as familias, as tías, as tíos e máis, e máis, pero últimamente se empezan a crear grupos de crianza, non? As familias que están en situaciones moi parecidas e crean un grupo de crianza para responsabilizarse dos cuidados. Ben, está moi ben, é unha solución, pero non deixa de quedar con esa solución para estas familias en concreto e non toca os estamentos políticos, non molestamos. É unha solución, pero aos maiores para dar este matiz político teríamos que este grupo de familias, máis dentro do grupo de crianza, ímos protestar todos os días ao Concello, conseguiría que encien a competencia para que a nosa demora se alguien asuma esta responsabilidade e se cumpra esta necesidade, non? Sería como esta transformación de pasar do colectivo pero tamén ingadindo este cariz político. Ben, último principio seria reconhecer, acertarnos e responsabilizarnos. E implicar isto, por reconhecer no lugar no que estamos. Obviamente, sin tirar de culpa, porque a culpa non é o motor de cambio, é o motor que nos paraliza, pero sí saber en que posición estamos, aceptarlo e tamén responsabilizarnos. Un pouco con o que decía antes, estamos colocadas en distintas sociedades e este modelo tamén capitalista basease en que unhas sociedades tenen máis privilexios en detrimento doutras. Entón, non nos culpabilizamos pero tampouco nos acomodemos en, bueno, é así, tamén temos capacidade de cambio. Ben, a partir desta análise con estes principios en mente, interés desenvolver unha proposta nomeada enfoque dos cuidados ou enfoque da sustentabilidade da vida. E seria, pois, igual que usamos o símil das lentes violetas, pois neste caso seria poner unhas lentes verde-violetas, pero ademais en 3D, vale? Porque pensamos que debería contemplar estas tres dimensións, a dimensión reproductiva, a dimensión ambiental e a dimensión social. En canto a dimensión reproductiva, seria a corresponsabilidade, que implica flexibilizar o propio concepto de hogares, por todo agora vemos que os modelos de familia están en constante cambio, pois, flexibilizar este concepto dos hogares, construir relaciones de horizontalidade dentro dos propios hogares, socializar as responsabilidades, entender que se eu tiño un problema, por exemplo, seguindo con o mesmo de conciliación familiar, non sou un problema do meu fogar, tamén pode ser da comunidade e, portanto, sociabilizarlo, reconhecer a nosa debida de cuidados e tamén reconhecer os dereitos do emprego de cuidados. En canto a dimensión ambiental ou sustentabilidade, empezario por limitar o noso uso de energías, de materias e de tempo e tamén apostar por unha nova cultura da sustentabilidade que tenda o intercambio e a reutilización, a chegar aos lugares de producción de consumo, recuperación de sones tradicionais e tamén tomar o controle do noso tempo, que moitas veces vivimos moi escravizadas con o reloxio. E, finalmente, esta última dimensión, que seria a dimensión social, a coidadanía, que, bueno, foi un palabra que nos inventamos que para iso está a linguaxe e para transformarla tamén e para inventar cousas, e, bueno, seria, pues, coían entre cidadanía e cuidados, salimos coidadanía. Implicaría a creación de espazos de encontro, de análise, de discusión, de reflexión, que leven a unha organización e definición de metas colectivas e, finalmente, a movilización social. Primeiramente, tenemos que reflexionar, analizar, debatir, pero tamén conseguir movilizarnos. Pongo, regular. Llegas que... Ay, un poco, no se hable por. Vale. No, no, ven, un poco ataquear como panorama o marco contextual y teórico que estivamos desenvolvendo y, bueno, a veces que hago análisis bastante complejo y hay mucha causa que además es bastante profunda y que toca cosas igual complicadas de llevar a cabo en todos distintos territorios de Internet por eso desenvolvendo distintas estrategias. Entonces, en un primer momento presentaré estrategias más de materiales que se crearon a través de esta campaña y luego experiencias concretas sobre todo centradas en el ámbito escolar. La primera delas es una guía de aprendizaje y servicio con mirada de cuidados. Todos estos materiales están disponibles en la web en un formato digital y fácilmente accesibles. La primera delas es la guía de aprendizaje y servicio con mirada de cuidados. Además, explicar muy brevemente qué es todo de aprendizaje y servicios, cómo se desenvolve y sobre todo qué es un APS con enfoque de cuidados igual o más característico. También tengo un apartadillo final donde explican distintas experiencias que se desenvolveron sobre todo en Andalucía, Cataluña y la comunidad valenciana. Así, el siguiente material es la metodológica de la movilidad de actuar con cuidados que es una herramienta creada en Andalucía, en Interres Andalucía en el año 2012 y una propuesta metodológica de empoderamiento xovenil. Un poco parte de la premisa de que a veces también se ven de la visión adultista que tenemos de la sociedad o no? Parece que las personas adultas aquí no sé decirse tenemos o un tenso. Las personas adultas como que tenían todas estas recetas y se saben qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo pues sería un poco revertir eso. Las juventudes también viven en el mundo y también tienen que decir y que aportar. Entonces es una herramienta que va desarrollando esta propuesta metodológica de empoderamiento xovenil y aquí tengo que meter la cuña publicitaria porque justo el sábado de dezembro tenemos una formación en interred galicia en santiago que ven Alicia de Blas que fue voluntaria y colaboradora de interred en Madrid y que tiene desenvolvido esta ferramenta en Madrid entonces parecemos interesante que una persona que se amanece nos venía explicar cómo podemos aplicarlo aquí Terminó la publicidad Y una de las más recentes y de las más que confirmo así también un marco teórico muy potente es un material elaborado en interred euskadi que es la pedagogía de los cuidados Tengo una pasión a web propia y ahí puedes atopar material teórico que teórica muy potente y también material para personas educadoras documentales sobre sistematización de experiencia un material bastante completo y al final es que volvereis sobre él porque precisamente aterrizan mucho qué es todos cuidados centrado en el ámbito escolar y dan así como unas pistas de cómo podemos hacer escolas más cuidadosas entonces al final volvereis sobre eso vale vale sí que no se ve un nivel pero sí no vale además de material metodológico y propuestas concretas que se hayan elaborado también se desenvolveron diversas experiencias por contar algunas de las bueno a veces irregular porque son todo hipervínculos para vídeos pero igual creo que igual a veces el mejor hacer la presentación todo seguido y se nos queda tiempo porque si no la primera de las es una experiencia precisamente de aprendizaje de servicio con enfoque de cuidados que se desenvolveó en un colegio en Alcoy en Alicante que es cadena de favores bueno es un clásico es un intercambio de saberes de experiencias de materiales entre y en este caso desenvolveu centroalumnado del colegio y es una experiencia que se eleva haciendo varios anos porque resultó muy bien en tanto mejorar el clima de convivencia en la escuela o siguiente es una iniciativa que se desenvolveó en Hospitalet que se llama Ocio al Barrio que se volveu en colaboración con la asociación educativa Itaca y el colegio de Hospitalet y un poquino la finalidad era sacar esos tempos de xogo fuera del patio escolar y también contar que a gente mayor del barrio era una propuesta de ócido intersineracional y esta otra experiencia a de Pablo Picasso en Málaga es una experiencia que se desenvolveu a partir precisamente del material que os comentaba antes de la mocidad de actuando con cuidados y es una experiencia de visibilización de violencias machistas en concreto en las ciudades de Málaga que remató con una movilización social que fixó el alumnado si no me equivoco de tercero de ESO o 25 de novembro de faiz dos anos está intentando recordar y remató con una movilización social en la que el alumnado realizó un acto público de condenas a violencias machistas que a finalidad un poquillo del proceso metodolóxico de la mocidad actuando con cuidados que la mocidad analice la realidad en la que está que xere propuestas de cambio y que externalice también que se movilice entonces bueno después si nos da tempo podemos votar un y finalmente destacar otra que se comenté antes la delegación de internet euskadi que desenvolveó propuesta metodológica pedagogía dos cuidados y también aquí tiene como más pinceladas de experiencias que desenvolveron por si luego nos da tempo y básicamente no que se pasea pedagogía dos cuidados pues es que con todo este análisis que fomos facendo reverter o modelo de escola centrado nos mercados centrado na producción y que se echa una escola que también cree personas cuidadosas un poco filosofía bien canto por ir aterrizando que estamos facendo lo que estamos haciendo en Galicia bueno contaros que esta proposta si será de interred de revolución dos cuidados que como proposta será pero luego cada delegación cada territorio obviamente adapta o seu territorio adapta as personas que están trabajando o obviamente también as convocatorias de subvención públicas que hacen cada territorio que es un factor que tenemos que tener en conta entonces lo que estamos haciendo en Galicia principalmente desenvolveuse una proposta metodológica para trabajar por un nada que se chama Recorro Teola 20 es un manual de ciener y autoestima que está así estipulado como en sete etapas que van donde o más individual como somos cada quien como persoas a nos autoimaxe autoconcepto y vamos escalando a os reis para llegar a cuidadanía donde como nos movemos como personas de este mundo global local qué capacidad de cambio tenemos qué responsabilidades asumimos y bueno un material que se desenvolveu en los centros de trazo Tordoya y Artú en los cursos de primaria primero y segundo de eso ahora mismo porque el manual está disponible también en la web y ahora estamos a puntiño de publicar la guía metodológica de este manual donde se explica un poquillo pues cales son las dinámicas que se desenvolven cales son los objetivos a tratar en cada sesión etc y esperemos que a mediados de 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 la lista así como regalo de de nadal principalmente en internet de alicia trabajamos con alumnado y que también entendemos y queremos tener esa visión más amplia de escola de comunidad escolar entonces entendemos que también es importante trabajar con profesorado y con familias y que no siempre resulte fácil y pueda haber dificultades de tempos espacios y ciertas resistencias entendemos que vale apenas cortarnos por llegar ahí en concreto en el colegio para Ishal en TES sí que estamos desenvolvendo desde un tempinho unas jornadas en las que por mañana trabajamos con profesorado que es la imagen que está ahí al fondo y por las tardes trabajamos con las familias un poco para hacer en paralelo el trabajo que estamos haciendo con alumnado también que tenga replicabilidad con profesorado y con familias y finalmente así por dar una pincelada que estamos haciendo empezamos en este curso escolar a desenvolver la propuesta metodológica de movilidad actuando con cuidados nos centros de trazo y azúa con grupos de segundo da eso estamos experimentando a ver qué resultado tenemos porque es la primera vez que volvemos a práctica aquí en Galicia y también tenemos un reto como delegación de salir un poco fuera del ámbito escolar no abandonarlo porque obviamente es un ámbito en el que confiamos que hay muchísimas capacidades de transformación pero también ir a organizaciones sociales juveniles escolas deportivas escolas de música aquellos espazos donde se esté presente gente nova y donde haya explícitamente procesos educativos digo explícitamente porque antes de esta visión tan global de educación realmente hay procesos educativos por toda parte pero salir un poquito más do ámbito arreglado y tratar de romper espazos vale y entón para finalizar la presentación y luego volvemos a parte dos vídeos como os comentaba la elección de Euskadi desenvolvemos esta propuesta de pedagogía dos cuidados de cómo facemos que as escolas incentiven os cuidados que os teñan en conta y damos así una serie de pistas que parecen como muy sinxelas pero bueno cada cosilla supongo un trabajo tremendo comenzando por lo análisis por llevar a cabo una profunda análisis de los objetivos y prácticas educativas que desenvolvemos cada que individualmente como persona pero también como comunidad escolar por por la vida no centro a sustentabilidad da vida y cuestionar también a incorporación de perspectiva de xénero digo cuestionar no sentido de que ahora mesmo prácticamente todos los centros escolares y todas las institucións festejan o 25 de novembro o 8 de marzo pero luego habría que ver si realmente no día a día esa perspectiva de xénero está incluída si eso colocar un lazo morado la pachada do centro 25 nove pero que está bien pero si hay tarefa que vaya más sal pero que facemos los centros e incomodarnos porque esto también exige esta incomodidad revisar y rexustar los contidos curriculares o que implica reconhecer aportación a otras disciplinas que a todo momento no están inmersas en el currículo escolar como puede ser economía feminista recuperar el valor transformador de los humanos que parece que se nos quedó ahí sobre el papel y el papel sujeita todo pero dar este matiz transformador a los derechos humanos apostar por una educación intercultural y la educación ambiental cuestionar también el papel del profesorado es decir que cada quien analice su práctica educativa tanto que tenemos que ser conscientes de que estamos a transmitir una serie de roles y de estereotipos y de roles y que no se sea tanto transmisor de contidos sino también un agente facilitador y que acompañe procesos de empoderamiento de aprendizaje significativo más que de transmisión impulsar impulsar la participación activa de nice y pais y también por extensión de todo el entorno del barrio del pueblo donde se sitúe el colegio apostar por un aprendizaje activo que quiere decir apostar por metodologías lúdicas y artísticas que haces y directamente han desarrollado un trabajo teórico muy interesante alrededor de la pedagogía que aparte relegamos los juegos como disfrute pero tiene mucho valor educativo y tenemos que apostar por esas formas de transmisión de contido más alternativas distintas a que estamos acostumados y acostumados y finalmente reestructurar los horarios y espacios escolares acordes con los procesos de renovación pedagógica que intentamos impulsar si estamos hablando de coordinado si estamos hablando de aprendizaje colaborativo pues tampoco tiene mucho sentido que as escolas sigan ten dos fileiras do alumnado que aprendizaje que visión se acara a una pizarra acara o profesor o profesora que os tempos estén siempre tan afogados y solo 20 minutos para o recreo y cometo un bocadillo rápido y se da tempo xabas un poco entonces bueno una transformación a cabo pues prácticamente es el de inicio vaya entonces bueno como comentó y nos ven de tempo podemos volver a vale pues igual este es un bueno este es un re vale segundo que no se sonará un 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 Bien. en la escuela pública de la gente un poco bien que quedó muy cerca de bilbo a raíz de esta de esta propuesta de la traducción sí o escuelas en la ciudad que se ha encontrado en la ciudad de Cáceres y 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 Cáceres. Báete, Báete en Cáceres y Cáceres y Cáceres y Cáceres los Pártirenses. Como les de la comunicación, y han empezado en la comunidad en la escena universitaria y los conductos de Cáceres y Cáceres los Cáceres Baita ere, jantotipo monitoreak de argin egin ere. Azkene urtigetan, interverteko monitoreak, la tecnicaliak etorten dira, guri ikastetxera, higian b, ikasteliekin saio praktikoak, saio ludikoak egiltera. Gusten dugu, eurekin gantzene davela elkar visitza, arremanak, taleko esiñoia, eta ikusten dugu, ikastelak egosik daudela. Gero ikustitutora doizenean ere, taldea, arremanak, taldeako esiñoia, pentsatzen dugu, taldea, indartuago doiala. Guarzo pasiagoz, eta prest, barabertekin lagia jarraintzeko. Egu leketio errek eskolareko, xerarra baiakuk ineketaganean, eta egin dugunada, biaratea behin, saioak egiten dugu. Saio dugu dira, gure ikusten egitek nola lan egiten dugun, metodologia ludikoekin egiten dugu. Bordun, zeintzen pedagogia, sortzen ari garen komuzioen onduren, aplikatzen dugu, bivenzialitik, sortutako esperientziaetatik, eta aurrakin eta lan egiteko, gauratxanak inxigisten dugu, ba, mugimendu ditartez, eta zutauza bizitzen dugu zilean, ba, barrutik mugintzioz izkizu da, eta aurruntzioun bertzea izkizu da. Nik iku izkizu da, eta buruan, arrazo, arrazo pasi momentua. Baina ez bauzu, barrutik zel ditu, ba, ari ez zel batia esatetak unian, edo konfliktu bat egiten dugu zilean, edo berdina garrera, egiteko egiten dugu zilean, zilean berdina ez zilean. dugu zilean garrera, egon ditu baina ez zilean dugu zilean. eta, bakozen, dugu zilean dugu zilean, garrerea, baina eskizu da, garrerean, baina ez zilean, Ahora, ahora, el método flanero, que no se entienden. En la sesión de la pizza, ¿verdad?, 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 ¿verdad? y 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 todos sabemos que la percepción es subjetiva porque yo miro, miro por la ventana todas las mañanas y veo que el árbol está en nuestro sitio y lo siento mucho, pero el sol veo que se mueve la percepción es subjetiva si no fuera porque yo sei o me contaron o creí que se mueve la terra ver, 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 veo que se mueve el sol la percepción es subjetiva por lo tanto hay mucho que trabajar para afinar los órganos los sentidos afinar esa percepción subjetiva y la percepción además es algo también colectivo y 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 son muy potentes muy potentes y muy elevados por eso surgieron otros currículos incluso aquí en Galicia de Galicia de un currículum en una serie de materiales que se llama miroscopio porque claro ir directamente a LITMAN a veces puede ser costoso hay que traducir bastante y 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 área de trabajo. Bueno, después están los grupos de comunicación, de formación y voluntariado. Centrándonos en el grupo de educación, digamos que la razón de ser de este grupo es trabajar bajo un concepto que es el derecho a hábitat, que hablamos de él como un gran paraguas, porque es decir que es el derecho a hábitat, que es el hábitat. Bueno, es más como el concepto de hábitat que trabajamos, como un concepto muy amplio do lugar que precisamos calquer ser vivo e as personas y as comunidades para desenvolver a nosa vida de un xeito digno, un xeito que satisfaga as nosas necesidades individuais, colectivas, de relación, cun enfoque de interdependencia entre as personas e o entorno, no que todo poida seguir vivindo, poda seguir sosténdose en armonía. Entonces, cuando falamos de derecho a hábitat, falamos do derecho a vivir nun entorno aseitado que poda satisfacer as nosas necesidades, desde un punto de vista non solo físico, no entorno, senón también desde un punto de vista social, político, simbólico, cultural. Entonces, como que separa eugas se amplía moitísimo. Temos moitos xeitos de poder traballar eso desde moitísimas perspectivas. Non solo dentro da física, máis que podría ser propa da disciplina da arquitectura. Bueno, o que fai área de educación de arquitecturas en fronteiras, pois é sobre todo facilitar ou generar esos espacios, experiencias, oportunidades, pois para que haxa educación, para que distintos colectivos, persoas, podan adquirir conhecimentos, habilidades, ferramentas, valores, en torno a que o dereito hábitat, desde precisamente un enfoque de dereitos, unha perspectiva feminista de xénero e intercultural, non? Que son sempre eixos que tratamos de que estén concretados no traballo que facemos. Que non é sempre fácil, non? Que ponemos aí, pero que coa conciencia de que eso este, non? E para que queremos facer esto? E, bueno, un pouco en relación a isto que falaba ante Raquel e Javier, non? Para contribuir a xerar, non? Esa conciencia crítica, a que eso non pare, en calquera etapa, non? Da o desenvolvemento dunha persoa, é decir, a tomar conciencia do entorno no que estamos e das implicacións e da complexidade que eso ten, non? E do noso papel activo na transformación, non? A corresponsabilidade que temos con ese entorno, coas relacións que se dan en ese entorno, con que ese entorno podamos falar de que falamos, de que construimos hábitat que facilitan a inclusión ou que facilitan a exclusión das persoas, é decir, reflexionar un pouco sobre estas ideas e contribuir a, bueno, a que ese pensamento crítico este activo, non? E tamén a fomentar o papel activo da xente coa que traballamos, non? Que non se sean o xectos de esto que vamos a contar, senón sempre tratar de pensar, de discurrir metodoloxías ou experiencias na que esa xente coa que vamos a compartir e a ter esa experiencia educativa, bueno, que nesa experiencia todos podamos ter un papel activo, non? E podamos aprender. En ese sentido, tratamos de cuidar as metodoloxías e tamén traballar consuntamente con persoas que son expertas nesto da didáctica de xenerar metodoloxías, non? Bueno, traballamos con enfoque de xénero, tratamos, non? Sempre que podemos, cun enfoque de cuidados, penso que este tema está aterrizando así con forza, non noso traballo, de feito o proxeto que estamos iniciando agora está moi focalizado neso, cun enfoque de cuidados as relacións ou entorno e autocuidado, non? E tamén. Unha cousa interesante, estamos traballando no Instituto de Zalaeta, aquí na cidade, xa levamos alguns anos centrados aí, e outro día facendo un grupo con unha aula de primeiro, facendo unha especie de web café sobre o tema dos cuidados, e ningún rapazo o rapazo identificaba o tema do autocuidado como algo vinculado aos cuidados, non? Que nos pareceu algo, bueno, chamativo en relación ao que contaba antes Raquel. Bueno, como falaba, non? Ese enfoque intercultural de poñer conciencia tamén cando traballamos de que o mesmo entorno non representa o mesmo para todas as persoas, non? Como a percepción, como decía antes Javier, é algo subjetivo, como a nosa posición na sociedade en non é a mesma e, polo tanto, esta mesma aula non é igual para min que para outra persoa, non? Non a percibimos igual, non a vivimos igual, non imos ter as mismas barreiras, non? A hora de cubrir as nosas necesidades nela ou en calquera outro entorno que temos, non? Esto tamén é algo que traballamos bastante, non? Co rapaces e co rapazas, como o noso entorno, desde algo pequeninho, non? Danos a aula e o hábitat que xeneramos aí, pode ser algo no que estamos construindo, algo que cubre as nosas necesidades ou que non, ou as de quen deixamos fora, non? Traballar un pouco sobre estas ideas. E tratamos de que xaixan metodoloxías significativas conectadas coa súa realidade, non? Sempre, coas súas vivencias e, bueno, coas súas necesidades. Traballamos en Galicia principalmente a través, sobre todo, do plan, bueno, do proxecto Terra, que está marcado dentro do plan proxecta da Xunta, entón eso nos permita chegarnos a bastantes lugares do territorio. Somos unha entidade colaboradora deste proxecto nos últimos anos. Este ano, digamos, que nos tocou en herencia, non? A persoa que estivo impulsando, elevando ese proxecto, pois agora está sin proceso de retirada e, denda que tuertas en fronteiras imos tomar o testigo, non? De seguir con ese traballo que é precioso e, sobre todo, centradas na Coruña, non? Con os proxectos máis de educación en o seu entorno. Traballamos con asentes multiplicadores, futuros docentes, futuros arquitectos, futuros perfis profesionais vencellados asistión do hábitat, non? Traballando un pouco deste enfoque social que adolece un pouco a formación de determinadas disciplinas, non? De, por exemplo, a arquitectura, pois a veces este enfoque máis social ou enfoque de dereitos non está tan presente, non? Na formación. Entón, a poder aportar eso. Con futuros educadores, educadoras e tamén con nenos e adolescentes, non? Nenos, nenas e adolescentes. Non sei a que hora empecéis, levo xa que me quedan cinco minutinhos, bueno. Uf, bueno, un pouquinho como a metodoloxía base, non? Coa que solemos traballar, sí que un pouco o que é o proceso da metodoloxía oasis, sin que se xa un proceso de metodoloxía oasis, que é algo diferente, pero non nos dá tempo de entrar aquí agora, pero sí que seguimos un pouco esta dinámica, non? Nos plantexamentos que facemos. Estimular un pouco a visión, é decir, traballar como as persoas vemos o que nos rodea, non? Aprender a ver, falábamos antes das gafas verdes, moradas, non? Etcétera, pois é decir, bueno, vamos a empezar a xenerar conceptos, a ver e empezar a conceptualizar, non? De outro xeito. Pararnos un pouquinho máis e aprender a identificar, non? Donde hai cousas significativas para mi, porque me fan sentir ben, porque non me fan sentir ben, porque identificamos que aí estamos xenerando algún tipo de exclusión, porque me cubre necesidades ou porque non? Bueno, vamos traballando diferentes cousas, non? Analizamos, hai unha fase, nos importa moito acción, non? E a parte vivencial e de que os nenos e as nenas teñan este papel de facer coas mans e de transformar, pero tamén a reflexión, que non se xa activities, non? Entón, sempre hai momentos ou aspectos das actividades que facemos que están máis centradas na parte da reflexión e da análise. Propoñer, pois como unha vez que analizamos, non? Que o que non está funcionando ben, que podemos mellorar propostas e facer, transformar, non? E despois celebrar. Importante o reconhecemento. Bueno, tiña aquí... Hai diversos materiais de arquitecturas en frontera que podedes ver na súa página web, hai especificamente unha página de recursos educativos onde podedes atopar documentais que utilizamos para facer videofonos, unidades didácticas, etc. E que, bueno, se poden paixear e empregar. Bueno, tiña aquí como varias materiais e varias experiencias un pouco ubicadas, non? Nestas fases das que falábamos antes. O que pasa que vai a ser un pouco complexo, entón, o vou a ilustrar unha única experiencia que en sí mesma ten todo ese percorrido, non? Estamos trabalhando, como digo, dadei algúns anos no Instituto IES, nois Rabo Menéndez Fidal de Zalaeta, aquí na Coruña, en os últimos anos dun xeito así como máis constante, non? E digamos que acampamos un pouco aí, estamos todas as semanas ali metidas e metidas. A idea era deixar de facer como bradoiros por aí, máis desperdigados e experiencias máis sueltas, non? E, bueno, meternos nun centro, aprender como funciona un centro e como transformar ese hábitat, non? Coa comunidade educativa. Pouquinho a pouco vamos ligando máis docentes, nos falta patadas familias, vamos pouco a pouco, os institutos teñen máis dificultade, bastante máis que os coles, non? A niveles de tempo, da presión do currículum, entón, as veces estas expediencias é como ir buscando, non? Pero hai un centro moi receptivo, con unha dirección moi receptiva, entón, bueno, todo é posible. A partir daí, imos vendo como podemos articular. Entón, no ano 2017, neste curso, 2018, e agora estamos continuando, fixemos un proceso, un obradoiro que lle chamamos Participar para Transformar, e que deu lugar ao que le chamaron do laberinto do refúxio, non? Neste proceso que pretendíamos era poñer, pois, todas estas fases, estas fases que veíamos antes, non? Aprender a ver, aprender a identificar, a analizar, a proponer, a transformar e celebrar, nunha mesma experiencia nun centro. Traballamos con todo o alumnado de primeiro da ESO, pensando un pouco na idea de coidar e de acollida. É dicir, son os rapaces que venen de ser os maiores do seu pole, non? E de pronto son os pequeniños no instituto, que lle teñen medo a outros compañeros porque teñen barba, vin que hai homens, que aquí hai homens, claro, sí como que impresiona, non? Porque son moi a distancia enorme, pois, incluso hai FP superior nese centro, e os espacios son os mesmos, os nos que conviven, non? Entón, bueno, era un pouco como poñer a atención neses que entran, non? Coidaros deste primer día, facer unha actividade de acollida, enseñarles o centro, é dicir, somos conscientes de que estades entrando aquí, que isto é complicado, que isto é difícil, que é emocionante, que... Entón, traballamos un pouco a partir disso, dentro do primeiro día, non? E, bueno, fixemos esa primeira dinámica da acollida, e logo ensinamos un pouco, a ver, a través de distintas sesións máis guiadas por nós, nas que ofrecemos como esos conceptos, non? Esa parte máis conceptual de un poquinho que os estaba falando antes, non? O direito a hábitat de diversidade, que é participar, que sepan analizar nunha escaleira de participación os diferentes, non? Niveles, experiencias participativas que teñen no seu entorno, non reais, non? Que se saiban identificar eso. Entón, bueno, hai unha serie de sesións nas que traballamos con eles na aula, e despois empezan a analizar o centro, facendo roteiros, derivas, distintas actividades, se van identificando, non? E aprendendo, empregando distintas metodologías, desde cómics, escritas, falando un pouco de que sinten cando entran no centro, como é a experiencia que esperaban, bueno, traballar un pouco sobre a idea de entrar, de cambio, de etapa, de vida, de ciclo, non? Bueno, van facendo as derivas, con planos, identificando que elles gusta ou non, despois analizan e aprender a usar planos, maquetas, non? A construir, a representar o espacio, e tamén todo o proceso, todo o que implica participar, todo o que implica o conflicto, todo o que implica a miña visión, a tua visión, non? Bueno, traballamos con planos, traballamos con, unha vez que teñen distintas propostas, se van, bueno, tomando decisións, e se chega a unha proposta de cambio, neste caso, eles e elas, eles xiron, crear un refusio. O centro xe parecía un laberinto, Zalaeta ten unha, bueno, unha construcción moi tradicional, non? Destos que parecen, institutos que parecen cárceles, con pasillos enormes, medio laberínticos, que eles parecen un laberinto, e precisaban un refusio. Eles decían que precisaban un refusio, a única árbore do patio, do centro, esta, que está xea de coches que meten debaixo, apartan e tal. Entón, bueno, fixeron a sú acción aí, non? De reivindicar ese espacio, a reflexión sobre toma dos coches dentro do centro escolar, o conflito dos preufeos, mirándonos con cara de, esta vez fatal. Bueno, e se pusieron a actuar, non? Unha vez que chegaron, bueno, pues a transformar ese espacio, crear o que precisaban, que era embellecelo, facelo acolledor, facer un espacio acolledor onde poideran estar tranquilos e falar, que non este dominado polas canchas. Aí a todo tema de xénero, bueno, moitas cousas, non? Fixeron asentos con rodas, as rodas foron maltratadas, bueno, toda unha reflexión sobre os coidados, bueno, finalmente foron creando os debuxios, todo o que a transformación correu a cargo deles e delas, con materiais a poder ser de reutilización. E, bueno, esta é a idea, non? Que eles transformen coas súas mans, co que teñen a mano, non se necesitan grandes obras e inversións, facer unha zona limpar, medio xilauta aí, debaixo dos auce, non? E, bueno, a inauguración e a celebración. É un pouco unha síntese, non? De como ir traballando como todas esas fases nun espacio do centro, pero como poder, a partir de aí, ir levando reflexións a outros espacios, non? E, bueno, xa paro, porque senón non vai quedar espacio para as compañeiras. E moitas gracias. agora presentarnos. E vou a presentar en primeiro lugar a Laura, as compañeras que van a vir nesta mesa, que van a seguir participando nesta mesa, son todas profesoras desta universidade, que, bueno, xa lanzamos aí un par de anos unha proposta de por que non facemos algo xuntos e xuntas de isto de educar, non dereito ao hábitat, non? E aprendemos de vos todas as ferramentas que tedes e podemos buscar sin esas, non? E, bueno, se liaron aquí un montón a manta cabeza, levamos 15 meses traballando, penso que se desenvolveron moitas experiencias moi ricas en metodoloxías, en aprendizases que nos van a contar, que todo agradecemento de parte de arquitecturas en fronteiras, non? Que está sendo unha experiencia moi bonita, que imos continuar agora este ano e o seguinte, aprendendo todas e todos. Entón, en primeiro lugar, va Laura, Laura Cruz, que é doutora e profesora de Educación Social na área de Teoría e Historia da Educación e que pertenece ao Grupo de Investigación Política Educativa Historia e Sociedades e lá nos vai falar das cartografías sociais sobre o dereito ao hábitat como unha experiencia de aprendizase e servizo. Así. Te escoito, Adrián, non? Bueno, pois, como dicía Marta, en maio do ano pasado convidáronos a participar, contrataron con un grupo de profesoras e profesores da facultade a que nos podería interesar traballar nas aulas sobre o dereito ao hábitat para incorporálo nas nosas materias, non? As que desenvolvemos en Educación Social, en Primaria, Infantil, nos mestrados tamén de secundaria. Bueno, así foi como nos liaron, empezáremos a definir unha serie de propostas que incorporar nas nosas materias. En este caso, puxemos contar a experiencia de cartografía social que fixemos un grupo, un trío, non? de Roberto Suárez de Andariz, que é professor aquí, ele traballou co mestrado de secundaria, con profesorado que se está formando no itinerario de artes, Juanjo Bueno, que non está agora mesmo aquí, estivo na primeira parte, que traballa en segundo Educación Social, Maisen, que son docente responsable dunha materia en terceiro de Educación Social, non? A idea era como, bueno, como podemos traballar o dereito ao hábitat no currículum de Educación Social se é necesario tamén no mestrado de secundaria, non? Entón, de entrada, pensamos nunha idea moi finxela que partía dunha das unidades didácticas que nos presentaba antes Marta, non? A unidade que fala do dereito ao hábitat, non? Que esa unidade está preparada para o lado de secundaria e nos, bueno, queríamos facer unha adaptación para a universidade, pero algo tan xinxelo como observar a realidade, facer derivas, captar, non? En imaxes o que representa o hábitat na cidade de poder acompañar as imaxes de unha narración tamén, non? E, a idea inicial que era moi sinxela, pero nos liamos porque porque sí, porque nos recomendaron falar con unha entidade con dúas persoas maravillosas, un tamén arquitecto en que se define como urbanista, con Martín Barreiro e con María Malaserga traballan en Cangas, unha entidade que se chama Rurban, son expertos en metodoloxías participativas, expertos en cartografía, en mapeos, non? En utilizar todas estas ferramentas para conhecer e para transformar tamén os territorios, non? Entón, dixemos, bueno, que nos formen primeiro a nos como docentes e tamén aos nos alumnados para poder desenvolver a cartografía, non? Tamén era algo novo para nós, nunca quise unha cartografía e nín sabía o que era un mapeo, non? E nos formamos, pedimos unha reunión de catro horas nas que aquelo que era incipiente e sencillo se convertiu nun proxecto moito máis complexo non que foi todo un reto para nós como docentes, tamén para o alumnado, houve reticencias porque sempre as hai cando algo é novo e hai moito traballo por diante, pero que bueno, as avaliacións, non? e todo o proceso e o producto final, pois, bueno, é suficientemente rico como para embarcarse máis veces en proxectos similares, non? E me lío, a idea entonces era poder traballar sobre dereito hábitat e nos adaptando a dúas materias en educación social, logo veremos como se concretou no mestrado do secundario, non? A materia que imparto é a acción subeducativa con minorías e colectivos vulnerables en terceira educación social, Juanjo traballa educación multicultural en segundo, non? Entón, como reflexionar alrededor do hábitat vinculando coa exclusión residencial, moi ligado a multiculturalidade e ligado a súa vez a dereito hábitat, que é moito máis que un fogato, unha casa, que unha vivenda, non? poder facelo e xa era a nosa intención desde a perspectiva das persoas protagonistas, tanto persoas en situación de vulnerabilidade, persoas en fogar, persoas migrantes, non? Con proxetos migratorios, como de profesionais que trabajan en entidades que atenden estas realidades, non? Isto, ao final, bueno, ao final, non? Partimos dun concepto tamén moi amplo, non? Igual que o concepto de hábitat amplo e difícil a veces de acontar, non? O concepto de desenfogarismo tamén é un concepto amplo, non nos referíamos únicamente a ese perfil máis estigmatizado e máis visible de quen durme na rúa ou de quen habita en contornas desfavorecidas, non? Que non reúnen as condicións mínimas, non? Para un desenvolvemento integral. En isto, segunda parte, se integrarían moitas realidades que son tamén desenfogarismo entendido en sentido amplo, non? Aquelas persoas que están en alosamentos temporais, mulleres víctimas de violencia, persoas reclusas, privadas de liberdade, nenos e nenas amparados polo sistema de protección, pero que non teñen aonde volver cando cumpran daza oito anos, non? A cuestión da temporalidade, persoas que están en refuxos, en albergues, teñen, en certa medida, un teito, non? Pero non teñen un fogar, non? O seu fogarismo é moito máis complexo. E tamén que vive en domicilios que non reúnen as condicións, non? E podemos pensar en xente maior que vive en quartos en ascensor e as dificultades que pode ter tamén de movilidade, de relación. Bueno, podemos pensar en xente exemplos que evidentemente son diferentes grises dentro de un itinerario máis complexo. E tamén pensámos que era necesario falar de dereito hábitat e identificar o seu fogarismo así entendido para que se redimensionara a problemática e esta realidade, non? Porque se pensamos únicamente en que en durme na rua, na Coruña poden ser 1500 persoas, non? Que utilizan albergues temporais. Pero se pensamos nos enfogarismo en sentido moito máis complexo, a realidade multiplica-se exponencialmente. E exixe que se considere unha cuestión social e que se reivindique intervención pública, non? E que ten moito máis que ver con cuestións estruturais de vivenda e de políticas económicas elaborais que con cuestións personais e circunstancias particulares que nos aconteceron en un momento determinado que só la paga e acabaron con que de carne ou de dificultades, non? Entón, ese era un pouco o objetivo. Queríamos hacerlo a través da cartografía como metodología e o servicio, non? Porque, pero un conté ata agora, é que é unha experiencia de aprendizaje de servicio. No sentido en que o nos alumnado aprende no transcurso da materia unha serie de conceptos de conhecimentos, non? De habilidades, de competencias, de metodologías, non? Contidos no acedasco currículum e prestan un servicio a comunidade. Neste caso, o servicio se concretou nunha cartografía, nunha exposición pública dos resultados de todo o proceso de desenvolvimento. E, con que pretendíamos, ademais, pois, identificar os recursos da cidade destinados de atender estas realidades e, tamén, mudar estigmas que isto, pois, non o conseguimos tanto, así, de entrada, con acción puntual, non? O estigma vinculado a persoa que está en situación de vulnerabilidade, non? Bueno, vos conto agora. Bueno, a idea era, como a proposta da cartografía social de construir conjuntamente esta narrativa, teríamos que decidir, nun primeiro momento, que queremos contar, no que leo o relato que queremos transmitir a través da cartografía, non? Que nos permite, tamén, desafiar estes relatos dominantes do que é o senfogarismo e de quén son as persas que están en ese enfogar, como incide a cultura, non? Nesas cuestións, e, sobre todo, como dicía, a partir dos saberes dos... das persas participantes, non? Tambén coincidiu nese momento en que Juan Mayor ha sonado a unha obra de teatro maravillosa a que puide ver, non? no teatro en Santiago e nos viña o pelo, non? Chama-se el cartógrafo, non? Vamos, o sea, non había que ser moi lista para ver que nos servía, non? Este é unha parte, non? Desta obra que partimos de aquí co alumnado tamén un pouco para motivar, para que se entendera o que queríamos facer, non? Bueno, que non vale. Bueno, recomendo, que leales o libro polo menos. Quén participaron? Normalmente, as propostas da PE se acostuman a ser voluntarias, non? Para que a xente se asume as mesmas, non? Por decisión propia, pero non, decidimos que era unha actividade ou suficientemente importante, interesante e formativa como para facer la obligatoria. Por lo tanto, todo alumnado de segundo, terceiro e alumnado de mestrado de secundaria participaron no proceso. Ao final, nos juntamos con 174 personas, non? Alumnas, alumnos, tres docentes de diferentes áreas de conhecimento, de diferentes formacións, que traballamos en diferentes títulos, materias de diferentes cuatrimestres, non? Todo sumaba complexidade, pero, bueno, fomos definindo o proceso para poder acoller esta complexidade de convertirla en unha potencialidade, non? É 42 entidades que son un montón de entidades que traballan con persoas en situación de sanfobarismo e con persoas migrantes, non? Que, generosamente, cederon o seu tempo para acoller o alumnado, para contestar as preguntas nas entrevistas que le veban preparadas, non? Sobre conceptos, hábitat, dereito, os recursos que existen na cidade, que son as principales problemáticas, non? E que fixeron de conexión para poder acceder a testemunhas de persoas en situación de vulnerabilidade, porque non só podemos tampouco chegar ali, non conhecemos a xente, non temos ninguna relación de confianza, non nos conhecen, e necesitamos esta mediación, non? Para poder conseguir entrevistas de persoas en situación de vulnerabilidade. Fixeron este papel, non? de facilitar este encontro, non? O alumnado de educación multicultural, pois, traballaron máis en o que dixeron en Marta, non? O hábitat, o espacio na cidade da Coruña diferente, ten moito que ver co factor cultural, non? Pois, traballaron desde aí e tamén desde todo o proceso migratorio, non? O contraste que supón o cambio por respecto aos seus lugares de origen. A unha miña materia se centraron fundamentalmente en terceiro o xenfogarismo, aquí xa en sentido un pouco máis estricto, pode ser extensido, o alumnado de da materia do que está a secundaria tiña a sencilla pareza de convertir unha cantidad de xente que non nos podes imaginar de información porque foran moitísimas entrevistas, máis de novecentas marcas de posición coas súas reflexións, cadernos de campo, transformálo nunha exposición que fora atractiva, non? Que informara, que contribuíra a adquirir conhecemento e a mudar en certa medida estes estigmas, non? Aquí vemos tres fases do proceso, a formación inicial, de Rurban tamén o alumnado, a posta en común final que vos tanto espois e a preparar acción dun dos dos elementos da exposición. Ben, bueno, aquí debería haber outra cousa, pero non hai, igual, conto así. Estas tres, é que, si, convertín en PDF porque non ten a fuente e ao final, se me pasan pousas, pero non posibilidade. Hai unha fase importante de planificación previa que eu creo que é importante significar porque é un trabalho que as veces non se ve por parte do profesorado, non? De definir a proposta, de contactar con todas as entidades, de seducilas para que colaboren, para que participen no proceso de elaborar, non? Os materiais que vai utilizar o alumnado como cadernos de campo para todo o traballo, non? É un traballo previo, oculto, que non se ve, pero que importante para que funcione, non? A proposta. Hai unha fase de aprendizaje como en toda a APS que en la que podamos diferenciar a aprendizaje do alumnado de grau de educación social e do mestrado teñen, hai nasi, partes en comun, non? Todo o alumnado recibiu formación por parte de arquitecturas en fronteiras sobre un concepto novo para nós que non está no currículo ou non está ata este momento e que nunca traballáramos que é o concepto de hábitat, de direito a hábitat, non? Despois, tiveron formación específica sobre o proceso cartográfico como metodoloxía, non? En dúas sesións con Rurban. O alumnado de Roberto, esta sesión de cartografía no alumnado de secundaria se concretou en diferentes soportes cartográficos porque teñen que definir tamén como concretar despues a exposición, non? E iso implica tamén toda unha tarefa de aprendizaje e de planificación. Se traballou tamén durante as sesións de aula en esa fase de aprendizaje construímos colectivamente os instrumentos que íbamos a utilizar para facer a cartografía porque non é facer derivas ir á cidade recorrer á cidade e xa está a ver ponerse esas gafas, non? Seguimos coa metáfora para poder observar e observar, non? Entón definimos conjuntamente a partir de lecturas que podemos que podemos observar na cidade relacionada co dereito hábitat, non? Diferenciando entre escenas, lugares, identificando recursos, non? Construímos esa ferramenta de observación sistemática. Tambén construímos as entrevistas, non? Que preguntar as entidades, as profesionais, que preguntar as persoas que están en situación de vulnerabilidade, non? O que deixamos sempre claro é que as preguntas non llevan a ser sobre as súas vidas, as preguntas e sobre a valoración que fan do territorio que habitan porque un territorio habitado necesitamos tamén como cidadáns que somos non poder poñer nome a esas vivencias a ese bueno, de esas vivencias. E tiñamos un protocolo de confidencialidade tamén establecido para traballar a cuestión ética coas persoas tanto as profesionais como as persoas en situación de vulnerabilidade de cuidar ben os seus dereitos, non? Como se iban a tratar a información sobre datos que son sensibles, non? A anonimización da información e demais. Na fase de aprendizase tamén hai todo un proceso de seguimento e acompañamento e tamén incluo aquí a costa en común, si? Porque hai un traballo autónomo detrás, aquí, que falarei agora del, no calorado que xo derivas, entrevistas, pero cada quen oficio da súa zonita, dividimos por uña en sete zonas e cada quen se encargou da súa zona, patear a súa zona, hacer entrevistas a profesionais, visitar entidades, blablabla, entón tiña unha visión reducida do que lle competía a esa zona, tres entrevistas en total, pero non tiña unha visión de conxunto. Entón, a fase de posta en común eu creo que foi a máis significativa, non? Por aí dicen que sí, unha alumna que estivo no pasado. Sí, 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 foi a máis significativa. Nosotros tuvimos a mala suerte de que tuvimos que derivar por un polígono industrial, entonces, a la hora de observar que foi interesante, que sí que había indicios, pues, de lo, sí que había indicios de ese enfadarismo, pero, a la hora de, por ejemplo, entrar en contacto con asociaciones que subieron por las zonas, non había ninguna, obviamente. Entonces, la asociación que nos tocó estaba fuera de nuestra zona, entonces, nuestra visión era un poquito más fragmentada y el que hubiera gente que, pues, hubiera podido derivar por la zona, más o menos, por la que estaba la asociación, por la que traron en contacto, pues, te daba otra perspectiva y, además, sobre todo, un poco los, el hilo común, ¿no?, que podías ver en el relato que te contaba una persona que habían derivado por otra zona que con el que entramos, porque en mi grupo entré en contacto, pues, tenían algunas cosas que eran similares y, entonces, ver esos puntos comunes fue muy interesante, especialmente, para quitar esos prejuicios que es lo más difícil de quitar, y aquí vemos una imagen, aquí presentamos un mapa grande, ¿no?, donde cada quien iba poniendo o que consideraba que eran as, luego del micro, perdón, o que eran a suas marcas de posición más significativas, ¿no?, que clasificamos previamente, evidentemente, ¿no?, y de repente, cuando cada quien pon una su zona y ven un mapa completo, llegamos a conclusiones compartidas, ¿onde están as viviendas? ¡Bufa, pares! Bueno, sí, bueno, pero os lo imagináis, ¿no? Unha fase de exposición que también hay que planificar, contactar con entidades, devolverles todo a todos los productos que se crearon, preparar hasta la mente, es un ejercicio estupendimento alumnado de mestrado de secundaria, aquí vemos parte de la exposición que es un ejercicio de la 12 estivo aquí en la facultad y también en la cárcel de bello, en la normal, y hasta la fai poco la escuela técnica de la escuela decisión que tomaron sobre cómo convertir o número ahora con más calma. Pero se ve o cubo que está muy dentro, o cubo que está construyendo ahí. ¿Qué fixo o alumnado? Aquí sí que fixen un. Fixeron derivas que de significar también o número de kilómetros que fixeron en total, que no es poco, porque cada alumno levaba un dispositivo baixado no seu móvil, ahora todo para todo, también para para hacer o itinerario por corrido, y aquí podemos ver cómo se ilaron prácticamente también los polígonos toda la ciudad de la Columnia. Estos son los percorridos de todos los grupos de segundo, tercero e do mestrado. En total fixeron 62 derivas, creo que fueron 662 kilómetros, que no son poco, más de 900 marcas de posición, que esto o venos aquí, xa identificadas. Para cada marca de posición o Google Maps iban subiendo fotografías, vídeos, significativas y también una reflexión relacionada con conceptos trabajados en la materia de esclusión, residencias, enfogarismo, hábitat e demás. Enrealistaron a 46 asentes claves, a 10 personas emigrantes y a 14 personas en hogar, también buscando diversidad, no siempre fue posible, como se puede ver. Tienen que resistir todo, no es un cadernillo de campo, somos también muy analógicas, entonces le van un cadernillo para cada una das derivas, para las entrevistas e para as fichas de recursos para una cada final. ¿Qué producto es decidido o alumnado de secundaria? Pues al final convertir toda a información en seis panes explicativos e o cubo. O cubo recolhe as testemunhas, as citas textuais das personas en hogar, das personas migrantes e das profesionais respecto a unha serie de categorías. Y al mesmo tempo, como tiñemos o permiso para utilizar a voz de algúnas persoas, también se fixo un trabajo de recorte, de creación de un discurso que proxectar un vídeo que grabaron de día e de noite nun punto quiso da cidade. Intentaron representar este cubo también sentir, conectar emocionalmente coa situación de ese organismo sentido máis estricto. E trouxen uns cohetos también para que cuidades ver porque este foi dos produtos estrela máis agarado polas entidades de poder recoller un coheto único a ubicación dos recursos destinados a persoas en hogar e a persoas migrantes. Moitos non se coñetían entre sí, non sabían algunhas entidades existían outros recursos e para derivarse para coordinarse para poder saber que fai quen preciosísimo en a parte de atrás información de cada un dos recursos de contacto de que les ovo servizos que prestan el enlace. Non me paro aquí podedes ver alguns dos panéis que crearon este sobre multiculturalidade a simple podemos ver onde están as persoas migrantes e que barrios ocupan viven e dentro de cada icono hai diferente información información tamén relativa á falta de interacción entre as persoas migrantes de diferentes culturas non únicamente migrantes. Hai moita presencia pero hai pouca interacción. Moito interesante. Este é un mapa de recursos que eu meto que tens aquí. O que pasa é que aquí tamén introducimos todo este espacio estigo cuberto de papeles lo que se facían gráficas estas mesmas gráficas as construíu cada persona poa súa participación e un pollo hacíamos o recurso de repente veixo que no conxunto en Coluña están moi profesionalizados a diferencia de outros contextos o cual tamén vos foi unha sorpresa non? A esa actuación tamén perdín as de sencobarismo e hábitat por convertir o PDF bueno e aquí non me centro xa podedes imaginar son unhas aprendizadas vinculadas co currículum aprendizadas transversais de investigación non? metodologías alimentadoras e algúnas despedunas evidentemente todos xa avalía avaliaron tamén as entidades que valoraron moi positivamente isto que hai información para seguir traballando pero convenir que non é suficiente para mudar estigmas porque é algo moi puntual en que a exposición vaya rolando por diferentes centros cívicos ou espacios con isto non mudamos estigmas e por iso este ano estamos facendo unha cartografía emocional a mellor vos cando xeréns a terceiro pois toca unha cartografía xa de ou outra cosa xa está percorrido do Tiro por as experiencias para instalarmos con toda esta diversidade e logo facemos unha rodilla de preguntas agora vos presentamos as experiencias que levaron a cabo tanto como Monse que goberna Estefanía Mosquera ambas son doctoras e profesoras do mestrado de información do país do lado na área de didática da lingua e da literatura que pertence Monse ao grupo de investigación de Hispania grupo de investigación sobre lingua e literatura e cultura de Hispania e de Estefanía grupo de investigación lingüística e literaria en Puebla era unha bueno traballada máis como nabra no aspecto máis social non? da na diversión máis social do direito ao hábitat e Monse Estefanía pois na diversión tamén máis cultural e simbólica e como le vale iso tamén ao final tamén a transformación simbólica dos espacios nos vamos a falar das súas experiencias do proxecto que se echa o xa mente do proxecto aquí xe hay un proxecto que se vai se chama Palabras que movem o mundo o signo da literatura máis salota xa unha xa unha xa unha xa 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 Palabras que movem o mundo que como o seu propio título indica pretende llevar a literatura o ensino da literatura proxectalo máis alo das aulas universitarias e integralo tamén dentro do que se conhece como educación para o desenvolvemento en concreto Palabras que movem o mundo xa dá un pouco a idea da perspectiva de dereito hábitat que pretendíamos incluir non a nosa trata-se de unha proposta de natureza eminentemente literaria e artística que ademais asentan a vindicación do hábitat desde o enfoque de dereitos desde a convicción de que se trata de ámbitos cuxa maridaxe é especialmente productiva desta maneira xurgamos que a literatura en especial a poesía non poden ficar únicamente recluidas nun anaco de papel senón que ao contrario deben proxectarse sobre espazos públicos que permitan darle visibilidade e ao mesmo tempo animar a lectura máis tamén pensamos que a literatura e a poesía en este caso exerce ao mesmo tempo pois como un agente activo que contribúe para humanizar eses espazos polo que as persoas transitan e que convida non só o voces sino tamén a reflexión e a participación social nos pensamos nos pensamos sino tamén no seu contorno no seu contorno máis ou menos inmediato neste caso nos dos centros educativos que están involucrados é dicir que as persoas que con este proxecto as persoas se apoderen devo ser a primeira persoa que utiliza a palabra se apoderen coa palabra en este caso literaria para transformar o seu contorno en este sentido asumimos o enfoque metodológico proposto por Dewey xa hai uns cantos anos learning by doing aprender facendo na medida en que consideramos que a asociación da experiencia ou coa aprendizaje favorece o desenvolvemento de habilidades non alumnado mas sobre todo o desenvolvemento da sua capacidade crítica e a nos como docentes permitenos integrar superar e actualizar os estritos currículos académicos das distintas materias que están involucradas e que non podemos mudar así a lixeira entón baseándonos na interpretación máis literal do concepto metodológico proposto por Rosalía Fernández Vial concebimos a educación literaria como unha aulas en paredes non que transcenda o espazo físico e privado das aulas para se proyectar tanto desde unha perspectiva espacial como simbólica non espacial desde o papel ou desde a aula en que se imparte a docencia e simbólica que permita remover conciencias que ao mesmo tempo favorezan ou supere esa concepción reduccionista que as veces se ten da literatura e máis en particular da poesía por tanto a nosa proposta gravita ou pivota redor de tres elementos fundamentais por un lado o espazo público por outro lado o uso da palabra escrita por parte de que transita por estes espazos e en último lugar a literatura e máis en concreto a poesía bueno que ven sendo visto de palabras que moven o mundo me lloro o título un pouco pretencioso pero bueno é o que se nos ocorreu eu non son moi boa ponendo títulos eu en concreto é unha actividade básicamente interdisciplinaria que desenvolvemos no curso pasado 2017 e 2018 que pretendemos continuar desenvolvendo este ano tivemos así un parón pero bueno un parón nada significativo pero volveremos a carga con outras propostas quen o desenvolveu bueno pois nos como docentes Estefanía Maiseu 21 graduados en español e galego que participaban no mestrado de secundaria no itinerario de galego lingua galega e literatura e lingua e literatura castelá en estas tres materias que figuran que figuran aquí grazas a que? en home pois está claro grazas a arquitecturas en fronteiras que a verdade que nos descubriron un mundo que desconhecíamos absolutamente e grazas a este proxecto que ten un título un nome enorme pero bueno que podedes que podedes ler aí e aquí é onde venga outra parte interesante igual de importante que foi a participación de alumnado o dazoito alumnos e alumnas do Instituto Monelos de terceiro da ESO titorizados por David Díaz e Díaz que por certo tamén foi alumno do mestrado no seu momento non? que leva dousa niños como profe pero bueno enseguida nos dixo que sí non? E cales son os objetivos? Que objetivos didácticos pretendemos? Bueno pois basicamente formar en principio formar en metodoloxías activas aos futuros docentes de secundaria bacharelato que como ben sabedes porque todos tivemos algún mestre ou mestre no noso itinerario pois algúns que nos axudaron a brilar e outros que bueno que non tanto non? Entón nos pretendemos crear un alumnado que guíe un profesorado que guíe o seu alumnado pois cara un camino que non se xa que non se xa ui desapareceu disculpade desapareceu me aquí unha cousa bueno cara cara outro lugar non? por suposto a colaboración co alumnado e o profesorado de ensino secundario e decir nos podemos decir moitísimas cousas nas nosas aulas pero logo hai que chegar ás aulas de secundaria e ver o que hai ahí non? e traballar con ese alumnado adolescente do que tan mal sempre se fala non? e que tanto ten que decir polo menos non xa xo pensamos non? e o terceiro e o terceiro convertil convertir tanto a uns como aos outros en as xentes protagonistas dunhas intervencións poéticas que son das que das que falaremos máis adiante bueno todo isto ten moitísimo que ver cun e que tiñe que facelo ten moito que ver cun premio que que recibimos no 2016 tanto Estefanía Mosquera como Iria Sobrino Patricia e Roberto que non sei onde estar Roberto Suárez Mandariz e Maiseu e bueno o premio Luisa Villalta de iniciativas de normalización da lingua galega e que tiña moito que ver con isto non? de elevar a poesía non? a distintos espazos non? a espazos nos que non se espera tampouco non? a poesía perdón que se... formación formación o proxecto divides en catro en catro partes non? en catro fases formación preparación implementación e avaliación e do que vou falar eu logo falará Estefanía Fani Estefanía por que digo Estefanía? Fani falara é que depende do contexto non? Fani falará de disto bueno esa formación da que falábamos o principio do que vos falaba antes objetivos formación e metodolosías activas bueno pues a ver algo como isto se tives a disposición desta aula de como está o alumnado que nos tiñamos podes te dar conta home que algo estamos a facer que desde logo moi tradicional non deve ser cando o alumnado está sentado en riba da mesa hai tazas hai cuncas hai cuncas de café bueno hai algo estáse traballando aseguro que se está traballando evidentemente nada ten que ver con isto pero se vos fixades está posto a propósito por suposto pero se vos fixades aí a única diferencia seria a cruz realmente con moitas aulas bueno que só hai nenos no? bueno e estes dous que non sei quen serán o caudillo non sei bueno é igual hai unha diferencia o espazo é moi moi importante formación en dereito hábitat aquí aparece Marta que foi quen proporcionou tanto noso alumnado como a nos mesmas desa formación en dereito o hábitat aquí temos varios momentos non desa formación e como parte final última parte un obradoiro de poesía creativa que tivemos a sorte de de recibir aquí no Salón de Graos por parte da poeta Yolanda Castaño que bueno foi un obradoiro que ia durar fan y canto unha hora e media durou tres durou tres entusiasmo é a palabra entusiasmo durou tres e la pagouselle por unha hora e media durou tres porque todos estábamos entusiasmados e a poeta tamén por suposto bueno xa nos vedes aquí as caras de felicidade despois de tres horas a fase de a fase de preparación a fase de preparación das accións vedes que nesta parte de momento ainda só participamos as docentes a xente que viu a impartir obradoiros e o noso alumnado na terceira fase chegou o momento despois do obradoiro de Yolanda Castaño de pensar bueno e que imos facer entón cando vaiamos a Monelos entón é cando xurdiu o laboratorio de ideas bueno a verdade xa vedes que fomos cambiando de espazos en este caso a aula de plástica que nos te deu Roberto para traballar cambiamos os espazos seguimos bebendo café ou o que se tercie nada de alcohol que non se pode e decidiuse despois de estas ideas fixose unha intervención con elas na Facultade de Ciencias de Educación para ir probando vale para ir probando antes de chegar ao instituto non imos a chegar ao instituto ala vimos aquí a ver as cousas si hai que guiar na aprendizaje pero pero hai que levar as cousas ben preparadas non aquí podedes ver o noso a conta de Instagram bueno en concreto é unha conta que 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 miña bueno que dirixo é miña é miña é miña a miña conta de Instagram académica non na que me me dedico a a divulgar non aspectos relacionados co co educación non coas accións que imos facendo congresos os que imos xente que que nos interesa postureo postureo pero postureo del bueno non postureo académico xamémosle consiste en darlle difusión esta foi unha das unha das das cousas que xurdiron que foi un poema de Carlos Negro que bueno a imaxe non ten nada que ver logo co contido do poema a segunda a terceira fase seria a de implementación por fin chegou o momento do asalto poético e es monelos cando chegamos ali a verdade que non nos atopamos con adolescentes bueno si atopámonos con adolescentes desganados un xoves un martes pola tarde eso das catro e media pero cando xeixemos o que queríamos facer con eles e queríamos sair da aula etc as cousas cambiaron a verdade que a disposición foi maravillosa así é como traballamos como traballaron porque nos fomos observadoras realmente evidentemente dividimos o noso alumnado con grupos de alumnos de secundaria e eles serán os guías do traballo que logo se fixo aquí hai alguna foto pero bueno logo se verá con máis calma e chegamos os resultados non que era a fase de avaliación pero se queres explico é un xa si eu creo que mellor si si ben logo a avaliación explico a xa con base nos resultados non de moito sentido ben a execución do proxecto palabras que moven o mundo podemos decir que foi en termos globais moi satisfactoria en primeiro lugar desde a perspectiva didáctica nos pensamos que cumprimos cos objetivos que se formularon no inicio desde as distintas materias implicadas mas tamén pensamos que esta dimensión ou enfoque de dereitos contribuíu para ampliar a potencialidade desta experiencia que fosse maior da esperada porque favoreceu que o alumnado o adquirís en alguns casos ou consolidase noutros pois contidos saberes transversais que non sempre son traballados non porque non se xan pertinentes na formación de docentes non se xa a especialidade a que for temas como educación en medio ambiente justita social multiculturalidade de identidade de género etc. Vou ir falando dos resultados con base nas distintas fases para que se vexa despois tamén desde unha perspectiva máis global en relación á fase de formación os resultados fixenónse patentes xa desde o inicio tanto desde o punto de vista reflexivo e madurativo do alumnado como desde unha perspectiva máis tangible A sesión sobre o direito o hábitat que nos deu Marta sensibilizou o alumnado non só sobre a dimensión ou a definición máis literal de direito o hábitat que tamén contribuíu o visionado do documental Derecho a un texito senón que tamén permitiu sensibilizálos a respecto desa outra dimensión máis ampla do direito o hábitat e doutras cuestións ou aspectos relativos á justiza social Neste sentido decidíuse ou decidiron maioritariamente que utilizarían material de refogallo en todas as intervencións para que o asalto poético fose acorde o co respecto ao medio ambiente Tambén acordaron aproveitar a difusión pública deste proxecto para visibilizar e sensibilizar sobre situaciones de desigualdade e injustiza entre a ciudadanía Deste modo as intervencións servirían e serviron para facilitar a súa comprensión a súa identificación e para que as persoas transeúntes empatizasen con este tipo de situacións O que non fai máis que evidenciar a importancia do espazo público como lugar de participación e reflexión social e a dimensión das artes como xeradoras de pensamento crítico Tambén foi especialmente proveitoso obra doiro que nos deu Yolanda Castaño de poesía creativa Non só por la implicación do alumnado sino tamén por la boa disposición da nosa convidada que por o mesmo prezo duplicou o tempo do obra doiro Entón para além de ofrecer ao alumnado múltiples ferramentas para traballar coa poesía dentro e fora das aulas que era o objetivo principal pois tamén nos involucrou no propio proceso creativo Entre todos fomos quen de crear ese texto e de facer alguna intervención máis ou menos efémera como a que vedes aí A idea era un pouco que como están afeitos a metodologías enciclopedistas como dixen antes no ensino da literatura e como nelas a poesía ten un lugar bastante ritualizado sobre todo en literatura galega os clásicos e demais que con este obra doiro tivesen ferramentas de sobra para traballar con elas tanto na intervención en monelos como no seu futuro profesional posterior no que respecta a fase de preparación compresinarmos que o proceso creativo o realizarse xusto despois do obra doiro de Yolanda Castaño foi especialmente productivo eu diría productivo en exceso en exceso porque xudiron múltiples ideas para realizar as intervencións que logo por cuestións temporais tiberon que ser renegociadas reducidas simplificadas e demais e demais entre todos alumnado e profesorado dialogamos e chegamos a acordos sobre que intervencións se terían que que levar a cabo surdiu de todo ben, non salta poético a Facultad de Ciencias da Educación realizanse intervencións en distintos espazos pois a biblioteca cafetería as escaleiras os aseos do noso centro sitios nos que nin sempre ten cabida a literatura se cara a pensar desa biblioteca como non vai ter cabida a literatura pois aparece contida dos libros mas nin sempre dona do espazo en que habita esa idea que pretendíamos instalar con este con este proxecto a selección de textos fixose tamén de xeito democrático e as paredes as mesas os corredores da Facultade enxeronse de versos de Carlos Negro Rosalía de Castro Jorge de Drexler Pilar Pallarés etc foron versos que por suposto non foron escollidos o azar con ele e sú alumnado pretendía concienciar sobre os distintos temas fundamentais da sociedade que xa sinalamos mas tamén sobre temas universais como poden ser o amor ou o desamor un pouco tamén anticipándose os posíveis intereses do alumnado o que terían que realizar actividades no iers de Monelos pensa que o amor e o desamor son temas que os adolescentes viven con especial intensidade en esa época das súas vidas mas para aparte de achegarse aos posíveis intereses do alumnado tamén despermitiu observar que obstáculos se poderían encontrar ou realizar unha actividade deste tipo sobre todo temporais organizativos e creativos deste modo tamén deseñaron estrategias porse algún destes obstáculos sucedían na implementación pois poder revertelo o antes posible En canto a intervención poética no iers de Monelos temos que decir que tratándose de alumnado adolescente tendo en conta que a actividade de propostas se saía un pouco do que les estaban afeitos o noso alumnado coordinou actividades de xeito exemplar e a participación do alumnado de secundaria foi tamén creativa e activa non se produciu ningún momento de apatía ou descontrol por parte deste alumnado pensar que noso alumnado tamén realizaban actividades fora do habitual e portanto a motivación era xa innata e o mesmo para eles portanto a conjunción das dúas motivacións foi importante No que respecte as accións implementadas ainda que o noso alumnado mestrado un pouco como ferramenta porse había obstáculos creativos xa levaba unha selección de textos previos unha selección de posíveis artefactos poéticos neste sentido alumnado de secundaria ajudado obviamente polo seu auditor David pois demostrou absoluta autonomía non? eles tamén achegaron outras solucións que tiveron que ser renegociadas o que fixou da actividade un ir e vir de ideas constantes o diálogo e a metodología participativa foron a clave das intervencións non? en mesmo lugares supostamente proibidos para o alumnado foron asaltados poéticamente por eles e foron froito de reivindicacións non? os corredores dos centros aseos as portas das aulas a sala de profesores está desvendo non? a biblioteca o hall de entrada trata-se dunha reivindicación deses espazos non como lugares sobre os que transitan que si que poden transitar por eles non? máis sobre os que deciden esa é a idea esa reivindicación non se limitou o espazo físico dos lugares en que se realizaron senón que se proxectou a través das redes sociais co hashtag profes subversivos que tedes aí non? en canto a avaliación que sigue dando caña un hashtag en canto a avaliación do proxecto pois dicir que foi moi satisfatoria por parte de todas as persoas implicadas por un lado a da ESF corríxeme Marta se me equivoco que grazas ao proxecto pois encontraron máis un espazo espazo entre aspas para fomentar o dereito o hábitat desde o ámbito educativo por outro lado a do alumnado de secundaria na medida en que desde as súas palabras a intervención poética fixo que cando menos por unha tarde se sentísen donos do seu espazo non? un espazo do que deberían sentirse parte a diario non só polas horas ou pola cantidad de inxente de horas que pasan ali senón porque dele de onde sairán eses adultos do futuro que entendo que todos queremos críticos dos seus propios actos reflexivos non se pode ver ven a recepción por parte do titor do centro tamén foi moi positiva e inclusive a do resto do profesorado que estaba no centro en ese momento que nos viu realizar a iniciativa tamén mostrou a súa satisfacción eno que atinxo al unado universitario pois a través dunha asamblea final dunha diana de avaliación e dunha enquisa que nos proporcionou a ASF pois tamén mostrou a súa satisfacción co proxecto fundamentalmente por tres aspectos unha unidade metodolóxica que implica desde o punto de vista da recepción porque en ningún momento eles deixaron de ser alumnos por moito que tamén fosen docentes en parte da actividade porque nas súas palabras favoreceu a adquisición das competencias metodolóxicas necesarias para logo exercer a súa labor docente e en último lugar porque os fixeron os fixo conscientes do que implica na práctica e non son a teoría desde as aulas fundamentalmente expositivas do que implica empregar metodoloxías activas non sino da lingua e da literatura en educación secundaria por tanto Monse Maiseu como artífices da proposta e como docentes que foxen de prácticas ritualizadas reducionistas e teórico-centristas xulgamos que esta experiencia cumpriu e mesmo excedeu as expectativas que depositamos nela inicialmente queríamos acabar con vídeo pero non sei se vai poder pero se pasa por non probarlo funcionou outro día perfectamente non obstante ti acaba ti acaba ti acabai non obstante seguiremos traballando seguiremos traballando non vai moitas moitas e nada os presento Begoña que nos vai contar un poquinho a experiencia de bueno de actividades porque chamamos proxetos porque cada un en realidad foi un proxeto en si mesma que se chama Noso Espazo Cerna de Expedición da Variola é la doutora e profesora de Ciencias de Educación Primaria na área de Didática das Ciencias Sociais e parteza a Grupo de Investigación en Didática das Linguas e Culturas xunto con Roberto Moris pois desenvolveu este outro proxectazo Bueno vou acelerar boa tarde porque non me queda en mito tempo e normalmente tendo a enrollarme máis do que debería pero bueno vou intentar non me enrollar Ben un terceiro proxeto deste grande proxeto que grazas a Arquiteturas e Fronteras tivemos oportunidade de desenvolver dentro de así do proxeto este grande este de Parálogas de Dereito o Habitat Bueno pues Roberto García Morís e eu profes entre outras de Didática das Ciencias Sociais proxetamos este planificamos este proxeto que denominamos o Noso Espazo Cerna da Expedición da Variola e vamos a ver por qué me gustaría empezar con tres interrogantes no para que me responda desahora bueno se queredes sí no idea non é esa pero aquí estamos a ver cosa todo temos marca de unha vacina no hombreiro nos as nosas nais pais aboas exactamente teño pero seguramente da mitad de para atrás nonate non te prendeu tuve échela tuve échela tuve échela non te prendeu pois agora xa non te podes vacinar outra vez vamos a ver por qué non te podes vacinar vale outra outra cuestión que é a Variola sabemos o que é a Variola Viruela igual en castelán non sona máis existo xendía que é iso da Variola e de onde ven a palabra vacina de onde ven de onde virá vacina en galego vacuna en castelán bueno estas tres preguntas nos van a levar a formular un proxeto de que que vai tratar de vacinas observade este selo conmemorativo esta imaxe de historia de conhecimento e intervención do contorno que digamos o tema amplo de este gran proxeto de arquitecturas en fronteiras e de aprendizarse de servir ben todo isto parte porque hai casi 200 anos o 30 de novembro estamos casi 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 a punto tamén de celebrar o se vai de celebración todo ben pois o 30 de novembro sai de Coruña unha expedición que é a real expedición filantrópica da vacina ben durou en principio seis tres anos pero bueno depois continuou hasta 1814 pero bueno que era esta expedición en concreto foi de 1803 a 1806 sai da Coruña e parte nunha corbeta e o e que pasa vale pois unha expedición máis que sai daqui ben vamos a ir vendo poco a poco a importancia desta expedición importancia deste efeito histórico e importancia deste efeito para a historia da humanidade que foi realmente excepcional ben pretendían levar a vacina e o conseguiron levar a vacina desde a Coruña até as distintas posesións da Coroa estamos falando na época da ilustración Carlos IV etc etc e non solamente levarla sino facer ali unha campaña intensiva e extensiva da vacina por todos estes territorios entón como iban a levar unha vacina que en realidad se acababa de descubrir uns anos antes se descubriran hoxendía pensamos o mellor catro anos é moitísimo catro anos hai dos centos anos non era nada entón cal foi a secuencia bueno pois había un médico naturalista inglés que era moi observador con grande curiosidade con boas hipóteses estamos aquí tamén co que estivemos falando antes de curiosidades hipóteses preguntas e demais sen medo a equivocarse moi interesante tamén que observou que as persoas sobre todo mulleres que eran casi todo mulleres que moixían as vacas contraía unha enfermedade que tiñan as vacas semellante a baríola pero non era tan forte e que sobre todo ademais que ellos ocorrían que non adquirían despois a enfermedade da baríola humana se este persona se este Edward Jenner non fora curioso non fora constante e non fora outras moitas cosas quedaría nunha curiosidade sin máis pero el investigou e se deu conta de que ahí estaba o cerne o cerne da vacina e xa molle vacina porque porque vaca en latín bueno pues é bobis pero tamén existe vaca con doble c vaca significa vaca sin máis por lo tanto por eso as vacinas se chaman así porque ahí está ahora e xe ven publica as súas as súas investigacións e rápidamente digo rápidamente porque xa digo pois dos, tres, cuatro, cinco anos hai doscentos anos eso era casi como un instante hoxendía como unha mensaxe o que algo xa parece en en internet que pasaba porque era tan importante conhecer a variola porque a variola era unha enfermedade gravísima que causaba uns estragos pero tremendos na poboación tanto no bello mundo como nos territorios de conquista por lo tanto a poboación iba estamos falando de centos de miles de persoas que ian morrendo por lo tanto era un drama personal un problema sanitario muy grande e un problema económico tamén para a coroa española entonces había que facer algo entonces o rei Carlos IV fai caso a Balmis que era o médico promotor desta expedición e fai caso por todos estes motivos que acabo de enumerar e tamén porque unha filla padecera a variola e a variola se sobreviviese la cosa que era tan marcada de por vida e con unha sobe tan deteriorada que era tremendo entonces además de eso tía esa certa sensibilización de cara a esta temática e por lo tanto xa e do Porto da Coruña pon ahí con 21 nenos expósitos que son os nenos expósitos os nenos abandonados orfos entregados en un o que decimos orfanato e antes se decía a casa de expósitos pensade tamén os apelidos de expósito caridade de donde venen estes nenos alguien que teñan apelido de expósito de caridade estivo a alguien a súa familia daianos que seguramente estivo no frato porque non teñan apelidos se registraban nos libros sempre estou empezando a rayarme prena de se desbautizaba e se registraban no libro de registros das parroquias e moitas veces poníase Martín expósito María da Caridad outros non se les ponían nada e algúns si que tiñan apelidos ven entón nesa expedición van unha serie de personaxes empezando pois estes 21 nenos outros máis que vamos ahora a falar un poquinho deles e vai sobre todo unha muller é a única muller que participa nesa expedición unha muller que foi desconhecida e ignorada tamén porque incluso anda que fora desconhecida en certos ámbitos chegou a ser ignorada e sin embargo tivo unha importancia tremenda para que a expedición se pudiera levar a cabo porque ela era a que coñecía que cuidaba que sabía que entendía protexía e marcaba os demais para que fixaran o mesmo con eses 21 nenos e esta muller era Isabel Sendal Gómez que aparece tamén con diferentes o seu nome aparece sempre correctamente pero sin embargo aparece muitas veces con outros apelidos temas de transcripción de documentos e demais pois en 1950 a OMS reconhece como a primeira enfermeira en misión internacional e aquí seguíamos sin saber nada de Isabel Sendal e sin embargo xa estaba reconhecida como a primeira enfermeira a partir do século XIX cando se empeza xa a propagar a vacina empeza a hacer uns logros enormes espalha esta vacina por todo o mundo e xa debo nesta imaxe aí está a vaca aí está o personal sanitario e aí están as nenas e os nenos do orfanato que se está vacinando ben e en 1980 considerase xa erradicada a bariola por lo tanto este é un tema que realmente a pouco que saibas dele asombra e a pouco que saibas dele desperta unha curiosidade tremenda un tema que bueno a mí particularmente sempre me intrigaba moitísimo e entón precisamente bueno pois tivemos ocasión ahora dentro deste contexto os protagonistas foro moitos obviamente pero quizá ver si hai que poñer nomes e apelidos os podíamos o nome e apelidos dos médicos perdón Balmis que foi o promotor o director etcétera etcétera pero tamén o que levo todos os tampouco levaron grandes sonores non pensé foi unha cosa así moi peleaguda todo pero tamén estaba José Salvani que era otro médico que iba Isabel Zendal por suposto Vicente Ose Roivanes un médico de Coruña importantísimo para a historia da sanidade e que levou a cabo un programa de vacinación por toda Galicia realmente impresionante por exemplo Pedro del Barco que era o capitán da corbeta o armador e todos os tripulantes asudantes e demais pero realmente quem foron os verdadeiros protagonistas foron estes nenos que de nos alcorreres non se poderia ter levado en ton a vacina porque vacas non iban primero pensaron en levar vacas non era viable depois pensaron transportarlas nestes portas que se utilizan nos laboratorios pero secabase entonces pensaron na posibilidad de levar brazo brazo a brazo de dos en dos por si un fallaba por si non prendía brazo a brazo levar a vacina e entonces teñan que teñan que levar a nenos ou nenas levaron nenos somente que hubera garantía de que non tiberan collido a enfermedade porque se xa pasaran xa obviamente non se podían vacinar non funcionaría entón por eso se levaron estes nenos da casa de expósitos foron 21 nenos en total pero 12 saíron da casa de expósitos de aquí de Coruña e cousas da vida maravillosas resulta que cando Arquiteturas en Fronteras nos animan nos invitan a participar nun proxeto ah pois si estupendo y tal que hay de caniodín si porque ademais neste proxeto participa o Instituto Zalaeta encenderonse todas las luces maravillosas porque 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 xusto donde está o Instituto Zalaeta estaba o Hospital da Caridade a casa de expósitos as nenas os rapazas e rapaces que están hoxendía nas aulas nos espazos tambén transformados no patio nas canchas etc etc e donde estaban estes nenos que saíron portaron claro era o que era ben entón que pasa que dixemos bueno sí ou sí implicámonos entonces digamos que temos ahí a zona que Roberto e eu chamamos a zona a cero da expedición da variola e eso ainda nos deu un impulso enorme para abordar esto entonces foi todo o que era unha justificación e sobre todo a oportunidade porque realmente temos que aproveitar estas oportunidades e a medida que se foi desenvolvendo o proxeto que cando comenzamos si tiñamos obviamente certa idea planificación había que fazer un proxeto una memoria un tal un cual todo eso temos máis ou menos organizado pero non sabíamos hasta onde íbamos chegar o mesmo que pasou as outras compañeras e compañeros nos seus proxetos que a medida que vas avanzando van xurdindo van xurdindo porque vas buscando tamén que as cousas tampouco nos aparecen así normalmente ou máis veces sí pero normalmente pas para que aparezan ben entonces tiñamos todas estas estas cuestións estas oportunidades e estas razóns que justifican este embarque bueno efectivamente non chegamos a embarcar non es verdad Roberto en ninguna corbeta pero foi un embarque maravilloso ben entón dixemos bueno imolo proponer aos nos alumnados de terceiro de educación primaria de didática das cintas sociais de terceiro año que é onde impartimos nosa materia e partimos un pouco pois desta idea desta planificación o noso espazo e o cerne da expedición da variola vamos a traballar aquí vamos a traballar co alumnado de Zalaeta e de entrada xa albiscamos que podemos traballar desde todas estas perspectivas se non me queda nada acelero ben ben pues xénero contexto social contexto histórico sanitario biológico artístico literario etc etc dentro de como se conciben a didática das ciencias sociais e especificamente como as concibimos Roberto e eu bueno pois vimos que dentro das questões de aprendizaje investigación didática e servicio pois coincidía moi ben esta temática e coincidía moi ben tamén a metodoloxía de aprendizaje e servicio que así xa presentamos ao noso alumnado ben tivemos varias fases na primeira fase que fixemos bueno pois vamos a comenzar suave e comenzamos utilizando suave por unha parte pero por outra de que maneira utilizando como fonte documental un xénero o xénero literario que habitualmente nas ciencias sociais ou tradicionalmente non se utiliza e outra oportunidade María Solar acababa de escribir o libro dos nenos da bariola entón empezamos con esa lectura ben lecturas compartidas despues postas en comun bueno esas dinámicas xa habituais depois fixemos a seguinte actividade que foi traballar cos artigos de prensa publicados por dos xonralistas investigadores que son a peça tamén fundamental en este proxeto que son Antonio López e Joaquín Pedrilo ben traballamos entón sobre este outro tipo de fontes documentais para seguir formándonos sobre que foi esto da expedición da bariola a seguinte actividade foi un encontro con estes dos xornalistas que nos fixeron a sesión ademais bueno pois moi amena e moi divertida e depois fixemos outra outra lectura do libro de Javier Moro a flor de piel que era bueno non me arrolla un libro moi extenso entón organizamos un tipo de lectura para que os alunos sin ter que ler todo o libro compartían unha lectura digamos chamamos puntual colaborativa que nos quedou moi ben senón non é verdade ben dimos aí barrenando barrenando ben nesta mesma fase tuvimos tamén a sorte a oportunidade a sorte non creo que exista de que houve a entrega de premios de expociencia da UDC 2017 dedicados a Isabel Zendal outra vez alarma hai que ir sí ou sí ben fomos unha conferencia moi interesante da profesora Susana Ramírez e houve unha cosa maravillosa que foi a representación teatral do parte das nenas e dos nenos do cole de Vallo de la Barta Posse maravillosa maravillosa bueno que nos emocionón nos moitísimo bueno que nos emocionan nos que vamos mayor Roberto es un chaval pero o noso alumnado realmente emocionoso foi xa digamos un poquinho xa o non sei non sei como describirlo foi moi bonito moi emocionante precioso e foi un pulo enorme para que as nosas alumnas e alumnos seguiran entusiasmándose con este proxeto que claro requir máis traballo bueno que comentabas antes vos verdad pero vanse 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 enrollando ben ben entón entramos nunha segunda fase que foi planificar bueno que imos facerno no instituto fomos falar cos profes do instituto sin saber moi ben até onde se iban implicar non entón bueno digamos que tenhamos que a nosa preocupación un pouco era temos que contasear este entusiasmo non foi nada difícil son fantásticos son fantásticos dixeronos a todo que sí o profesor de lingua castelán se ios mandara ou ios iba a mandar ler o libro de de María Solar en una versión castelán e empezamos a a planificar algo que tampouco sabíamos hasta onde podíamos chegar ben entón vamos tuvimos oportunidade tamén de programar tres sesións que tuvimos a grandísima aí se que foi só que coincidiran os mércores que tiñan clase de esa materia con os mércores que nos tiñamos clase porque eso nunca será cando temos un proxeto fantástico resulta que non pode ser porque aula non sei que está ocupada con o curso tal imposible bueno pois aquí sí que podemos entón seguimos acelerando e organizámoslo bueno pois já digo en tres sesións para seguir preparándonos ainda que estamos na planificación pero consideramos máis como na planificación fixemos o percorrido didático por os distintos escenarios da cidade e do contorno do instituto non nos podemos esquecer de que estamos nun proxeto de dereito hábitat de como podemos desde desde a historia desde un feito histórico de gran trascendencia pero desde un feito histórico como podemos facer que os escolares do instituto conhezan a súa propia historia porque o que non se conhece non se valora entón coñecendo isto realmente se impresionaba moitísimo que estiveran no mesmo porque sí bueno alguns sabían algo da web que sale algo li na web do insti pero realmente verlo e vivirlo é moi diferente ben entón bueno con estes dos jornalistas fixemos os percorridos por os distintos puntos porque claro estou resumindo moitísimo como fixeron tamén todas as intervencións pero hai moitos puntos moitos personaxes moitísima historia detrás e do contorno inmediato que os meus rapaces e as rapazas quedaban abrallados anda non me digas entón aquí pasao isto entón aquí vivía tal entón aquí pero se eu venho todos os días ao insti da miña casa por isto foi realmente maravilloso pero de momento este é o percorrido que fixemos con os alumnados de aquí e os xornalistas ben entón aquí tíamos 64 alumnos e alumnas 100 casi alumnos e alumnos do IES e tres sesións había que combinar todo isto tivo certa complexidade pero fixos en todas las sesións o que si fixemos foi que estes pequenos grupos dos alumnados de aquí que eran os actores eran as mestras e os mestres dos alumnos do IES pero que sempre que hubiera un pequeno grupo de observadores para que todo alumnado fora pasando por todas as actividades ou como actores ou como observadores ben a primeira sesión foi o punto de partida con diferentes dinámicas porque estas dinámicas si que a ver cada pequeno grupo tiña unha coordinadora o coordinador que despois facíamos reunións con eles pero eles mesmos iban diseñando as dinámicas que iban a a facer no propio instituto a segunda actividade xa foi facer o percorrido co alumnado do instituto se fixeron se fixeron se fixeron duas rutas nos distintos puntos con as dinámicas diseñadas todas polo noso alumnado realmente moi participativas moi creativas algúnas divertidísimas e ademais bueno digamos que procuramos procuramos que coincidira tamén ese día que foi un día un poco estresante ahí no que decir foi un poco estresante porque uns alumnos non sostían que estar na inauguración e outros alumnos non sostían que estar que viñeron de novo os escolares do colexio de Bayo para volver a representar a obra que a obra xa estaba moi renovada con música con novas intervencións porque a profe a mestra a sinda é maravillosa e amáis vai continuar con esa obra e entonces bueno foi como digo un poco estresante pero foi increíblemente foi casando todo entón fixemos os percorridos e un montón de imaginad casi cén alumnas e alumnos por la ciudad de Bella por la pescadería etcétera etcétera que despois alguns van a inauguración da placa da rúa de Isabel Zendal e a final todos confluimos de novo na representación teatral ben ao final o habitual posta en común reflexión etcétera 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 e ao final dixemos que aparte das cuestións de arquitectos en frontera que xa falaron as miñas compañeras xa non vou a mencionarlas o que xe xe dixemos un sobrado que tiñan que facer unha memoria por grupos non aa dixemos unha serie de puntos para reflexionar porque que dixemos máis importancia foi a que eles aparte porque a veces cando das ideas para reflexionar a luna de veces dixemos ah, estos son los que quieren que les vamos a hacer solamente esto, así tal. No, porque les dimos fueron unas ideas, pero sobre todo dijimos que, que sobre todo que al final dejaron un espacio para expresarse a ellos lo que quisieran, aunque no estuvieran incluidos en las nuestras ideas. Y bueno, en este curso 2018-19 volvemos a realizarlo, volvemos a la carga, renovámonos o intentamos renovarnos y ampliámoslo también, bueno, pues con otras docentes, otras materias, alumnos, alumnos, la facultad, y de eso, aceleré un montón, ¿verdad? Bueno, quiero desear, porque entiendo que o tengo, pues que debamos aquí moitas horas, pero sí abrir, bueno, unos minutinhos, si queréis hacer algún aporte, alguna pregunta, alguna dúbida, e moitísima información, fixeron un esforzo enorme por condensar experiencias muy complejas, con moito contido, en poco tiempo, e así, pero bueno. Entonces, no sé si alguna persona quiere descomentar algo, alguna pregunta, alguna dúbida. Ahí hay un par de ellas. No sé si la verdad, no sé si la verdad, no sé si la verdad, porque eran las veces filhos das prostitutas, también, bueno, para todo, teñen un poco, eh, bueno, no me vou adiar, porque xa, no me dio, porque eu teño, a ver, un pai nace un ano 15, teño unha historia ahí, o nada, pero, eh, ¿te ves a alguna foto que quería preguntar desde la antigua cárceta de Galera, la cárceta de prisión de mulleres, que eran las varas, si sabéis que era la cárceta de prisión de mulleres, ¿alguna foto que quería de esa alguien recolhida en algún momento? Porque, yo anduve mirando y que mi pai no contó de pequeña, eso, que después yo conté un periodista y puse una prensa, pero que yo ando siempre contando esas historias, y después. Pero, eh, la foto, no hay ninguna foto de esa cárceta, ¿no?, porque veo que hay hospitio, gracias, pero sin embargo, la cárceta de Galera, no, 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 no. Y bueno, no, sé yo en archivo, o no, 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 y que no, y que fue una vez, tampoco, no. Hay otros homens que estaban lo parrote, pero las otras mulleres, no, que fue donde fue todo el día de hoy, no, y que no, era por saber, como andares con una especie de... Pues andaremos a... No, bueno... Bueno, es que... Bueno, yo... Yo son padres de la semana. Porque mi papá... Ten un abogado, los pais tan bellos... Meo pai pasó la vida contándome todas estas historias que estás contando, todo esto, todo esto... Ya lo tengo aquí. Eso es tremendo, porque lo conto pero no me hacen fin de hacer el caso. Nosotros sí, de verdad. A ver... Es cierto que Marta sabe que al vez de ser la M se contamos cosas y tan menos dinero también lo digo nada. A ver... Hay vivencias, vivencias... No sé... No sé... ¿Había por ahí dos manos? Sí... Sí, 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 sí... Sí, 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 sí... Bueno... Bueno... Pues... Yo, en principio, sin... Sin desmerecer as... As anteriores exposicións... Sobre todo porque a la Ocaína le ten caballar... Quería felicitar a Begoña porque me parece increíble... A Begoña y a... Bueno... Me parece increíble o que sacaxe de su... Que coche desquen de sacar... Un punto puntual... Además de una materia que... Pueden resultar... A veces... Un lado bastante pesada... Y bastante densa... Como é... Historia... A cantidad de... De contidos transversais... Para transversais... Que... Que costes que han de... De... De sacar... Ahí... No... Parece... Fantástico... E... 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 Como... Y... Eso en primer lugar y después Laura decía cuando empezaste a trabajar con esta idea que hubo las licencias por parte del alumnado por parte del profesorado por parte de los órganos directivos Es la diferencia yo creo que es el real de alumnado de iniciar un proyecto de que se enganchara en un primer momento a algo que les parecía moito trabajo pero después a medida que fomos avanzando esas licencias se convertieron en un entusiasmo Tengo que ver con cómo explicamos seguramente de entrada algo que a nos apasiona que tiene que ver con el proceso natural también a queixa por trabajar está ahí después hay que franchar pero sí que a mí hay algo que no es nada específico de esta facultad pero es la que se dice de todos lados que es buscar la funcionalidad de las cosas entonces cuando ya que se fixo a exposición en alguna nueva exposición yo escutei a varias compañeras y a compañeros si nos llegan a decir que era para esto y creo que está pasando de alguna forma también en una hora que como que no llevemos a un objetivo claro porque yo creo que vivimos la inmediatez en ser claro absolutamente claro para leer el resultado y los procesos cuando son participativos pretenden otro tipo de objetivos no sabemos que a la vez de cada uno no sé que va a ser resultado este año no sabía que a día iba a ser resultado el año pasado se va construyendo el proceso tiene que ser un proceso en sí educativo para las competencias de futuras y futuros educadores sociales pero al final no lo tenemos claro también creo que fue significativo y así o relataron por lo menos sobre todo el tercero cuando quise la poste en común porque cada quien tiene a su visión micro de su territorio de sus entrevistas que en sí al llegar a una entidad de su entrevista al llegar a una entidad desde otra óptica no observar los lugares cotidianos con los que pasan desde otra mirada no que eso sea en sí fue significativo pero cuando cuando esto no es común y de repente te mostras esta realidad en la coluña con la pobreza el su hogarismo es como un cambio de un clic que te fae así una cabeza y al final hubo una exposición pública que nunca puedes garantir tampoco no sabíamos cómo iba a funcionar en un lado de secundaria cómo iban a coger si iban bueno al final hubo que invertir bueno por momentos más tempos recursos en cosas externas que no tienen que ver con la facultad para que tuviera este resultado pero cuando también hay un compromiso con las entidades lo esfuerzo por eso merece la pena claro esto un poco sé cómo va a acabar sinceramente espero que ve pero se ha parado en un sentido y luego para no sé perdón planificación siempre hay pero al final no sabes que van a dialogar los nenos en la sesión de filosofía no sabes cómo vaya no tienes que estar preparado planificado eso está feito todo el proceso pero bueno ahora depende de cómo se usan las entrevistas de qué información saquemos de ahí de la sesión de la tri como todo vaya así aos concursos a reacción de do profesorado do IES y también do propio alumnado donde esas metodologías que hay así más enciclopéricas y tal y de repente llegan después y asaltantes todo esto y con todos esos esquemas ¿qué es ahí por parte de lo alumnado que se hace pero el efecto es que nos ya contactamos con David que es el editor de esa clase y acaba de empezar también fue por más rato y tampoco era una clase súper tradicional y aproveitamos también esa motivación de ese tipo y esa forma de trabajar pero que así actividades seguir saliendo un poco dentro porque no nos mandan a pisar a trabajar literatura fuera de esa obra o de ese papel de lectura tanto la reacción fue muy buena yo pienso que David esté implementando actividades similares no de hecho eso no pudiamos continuar haciendo cosas parecidas con proporciones método básicas pero 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 voy a seguir trabajando en esa línea porque lo alumnado lo fue respondió muy bien sí para los corredor y algunos tiraron nos con cara de seta pero bueno son mal y luego varios varios en especial un de biología que nos dice bueno no busco biología como hago una clase que bien está esto hay tienes que escribir más veces pero con no busco no busco no busco no busco no busco no busco haciendo, pero no guiando, claro, no dirigimos absolutamente a lo que hicimos con menos. Sí, porque además, eso es una suerte. Yo pienso que todo es una suerte. Sí, para felicitaros y eso, ya se sabe, ¿no? Que es fantástico lo que estás haciendo y espere todas las expectativas, entre menos, ¿no?, a la gente que nos ve desde más. Y tanto es así que, en mi cole, la semana pasada fue asaltada poéticamente, porque tenemos una rapaza de prácticas que algo debe de ver. Ah, asaltos poéticos. Claro, asaltos poéticos, pues, sufre con menos, es mala pasada. ¿Y qué? Ha sido el publicicador. Sí, sí, sí. Perfecto, que venga la evaluadora. Voy a hablar de que está en cuarto, bueno, de... Porque... Pero esa es otra cosa, pero os asaltos poéticos, que xeros aquí en la Facultad, he dicho un grupo de alumnos de otra materia que imparto, y, sí, prende, buena gente, sí. Oh, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Sí, sí. Qué vento, ¿vale? Bueno, pienso que podamos ir empezando. Solo quería decir así, algunas cosas, ¿no?, como recopinando de todo esto, que... Bueno, a dimensión, tibis, bueno, nos, cuando decimos, veña, vamos a hacer algo xuntos, tampoco sabíamos exactamente qué, ni cómo, ni nada, de cómo... Es un poco chocante e difícil, porque la estructura en la que nos movemos, que son subvenciones de Asuntas de Galicia, que no cubren ni del once todo este trabajar. O sea, esto, pese que, en fin, pues ya hay números, ¿no?, pero bueno, hay un apoyo, hay un discurso para poder facerlo, pero son normalmente como procesos muy ilícidos, donde sí tienes que decir, un ano antes o qué vas a hacer, dentro de dos años, hay como una cosa... Entonces, claro, quiero destacar también, pues corto más un poco, ¿no?, poder facer proxectos que estén vivos y que puedan ir aprovechando esas oportunidades, estar pendiente delas y dejar que vayan medrando, ¿no?, porque casi todas las experiencias son mucho más pequeñitas, desde el inicio, que fueron... Entonces, bueno, agradecer, pues, ese comprender, ¿no?, que a veces nos traco como ponían, no, no podemos por aquí, pero vamos a buscar por aquí, ¿no?, de poder que se sea posible, a paixón y compromiso de todas las personas, ¿no?, que estiveran desde todo grupo de arquitecturas en fronteras, que sobre todo un grupo de siete voluntarios, que recurra un montón para que esto se haya adelante, o profesorado, o alumnado que currou, que se implicou, o IES que abre las portas, o cole, que tiene la posibilidad de romper muros, dentro de las instituciones educativas que nos queden ahí parcelados, vos iniciáse, deschuntándoos entre distintos grados, máster, como eso, luego se conecta con el instituto, con un cole, ¿no?, se va multiplicando. Entonces, creo que es un esforzo de logística, de deixar a zona de confort, que es muy de agradecer, y que bonito, y que pasan cosas, y, bueno, simplemente eso, ¿no?, de hacer esa transversalidad real, esa transdisciplinaridad, de verdad, pues empezar ahí a mezclar. E, bueno, e nada más, ¿no?, también, también falar dos institutos, en estos dos centros, que falamos a resistencia, está, no eso que estamos percibindo, a un nivel muy macro, ¿no?, pero como que estamos en esa tensión, ¿no?, entre las ganas, pero también un medo, entre las necesidades de controlar, porque se les pide, son menos, menores, teñen que controlarlos, que a vez darte las posibilidades de participar, ¿no?, un poco entre ahí, ¿no?, de ser que entren actores externos, e contagiarse de otra cosa, pero si sin que se descontrole moito, bueno, estamos ahí, pero, pero, mientras dicen que entremos, e que vayan quedando cousiñas, ¿no?, e facer de motor, porque tampoco teñen moito tempo, ¿no?, para poder versar un otro tipo de entón, siempre hay un actor externo que pueda, se hay ganas, pues, bueno, ir colaborando, ¿no?, y nada más. Eh, y nada más. Gracias.